Buenos días, bienvenidos a todos y todas. Gracias, espero de haber venido a todos. Erika ya me comunicó ayer que por razones personales y laborales no podía venir. Entonces, disculpa su asistencia. Empezamos el pleno, para ir a otro lado. Empezamos el pleno de convocado para el día de hoy, el pleno ordinario de este julio. Con el siguiente orden del día, aprobación en su caso de acta del 16 de julio de 2016. ¿Algo que hay que decir el acta? Nada. ¿De acuerdo, no? Punto número 2. Aprobación, tarifas, programación deportiva de verano 2016, instalaciones, médicur. Dictamen que presenta la comisión informativa por la que propone el pleno municipal, la adopción del acuerdo de aprobación de las tarifas del programa de actividades deportivas de verano, instalaciones, médicur, 2016. Vista la propuesta de tarifas presentadas por URDSL, teniendo en cuenta que estas tarifas son las mismas que las aprobadas para el ejercicio pasado, con excepción de la de Zumba, por haberse aprobado en una sesión más, la comisión informativa propone al pleno un siguiente acuerdo. Aprobar las tarifas para actividades deportivas de instalaciones, en el mendicur, verano, 2016, presentadas por la empresa URDSL y que constan el documento de la mesura. Hay una enmienda, a este punto, que dice así, al consulizar el demarco, concentrado en el alentamiento de Odcoyen, portavoz del grupo municipal de HDI, Odcoyen, presenta la siguiente enmienda, el punto segundo, segundo, aprobación de las tarifas del programa de verano, instalaciones, médicur, 2016, en el siguiente sentido. Las vecinas y vecinos de Odcoyen, seamos o no usuarios de instalaciones, venimos sufragando de manera continuada gastos e inversiones de instalaciones mendicur, que son retraídos de otras necesidades que hay en Odcoyen. Sin embargo, las tasas que se aplican en la instalación son muy superiores a otras instalaciones municipales cercanas con las mismas características de la gestión privada. El estado de la instalación en Mendicur y los servicios que se prestan son de peor calidad, debido principalmente al estado de deterioro en que se encuentran las instalaciones municipales, mientras que ya disponemos de una piscina totalmente descubierta. Sin embargo, los precios que se pagan son superiores en algunos casos, más del doble, 12,70 euros de entrada domingo en Odcoyen, frente a 5,50 euros en la instalación más cercana. Vista la propuesta de tarifas, volvemos a presentar la siguiente enmienda de modificación de las siguientes tasas. Abono vegano, adultos, más de 18 años, 80,75 euros. Juvenil, 14,25 años, 60,50 euros. Infantil, 4,13 años, 40,30 euros. Más de 65 años y desempleados, 40,30 euros. Entradas diarias, laborable, 4,45 para adultos, 3,05 para juveniles, 2,70 para infantiles y 2,70 para mayores de 65 y desempleados. Y días festivos, 5,50 para adultos, 3,90 para juvenil, 2,70 para infantil y 2,70 para 65 años y desempleados. No sé si tenéis algo que decir. Es que es de sentido común. Estamos con Rudy, siempre igual. Llevan estas tarifas cobrándose sin haberse aprobado el pleno como marca el contrato que hay suscrito con ellos. Oye, esto ha cambiado el sonido, ¿no? Parece que va mejor o qué. No sé. Parece que no sé. Me ha dado la impresión. Es un poco igual de ultratumba. A ti también te oía mejor antes, sí. Ya me ha parecido. Bueno, a lo que iba. Que parece de sentido común hacer algo así. Ellos ponen las tarifas que esto, bueno, las instalaciones las tienen ellos mismos bastante penosas, encima carísimas en comparación con otros sitios más nuevos. Esto está propiciando que muchísima gente se está volando fuera, está yendo a pasar el día a otras piscinas, está yendo... O sea, es que nos parece de sentido común. No nos parecen unas instalaciones como para cobrar 12 euros y pico de entrada a un domingo. Es parte de una barbaridad. No se lo opináis. ¿Algén? ¿Algén? Bueno, podríamos decir efectivamente que las instalaciones no son lo mejor que puede existir, ¿no? Están bastante evidentes, pero también se van a cometer una serie de reformas, que hemos entendido. Pero bueno, con eso supongo que mejorará no para este año ya, será para el que viene. Bueno, desde luego lo que no estoy yo tampoco de acuerdo es que pongan ellos el precio, sino que tenemos que ser nosotros. Sean estos, sean otros, sean los que estimemos oportunos, pero ellos no son quienes deben poner los precios para nada. No sé si la problema. 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 Si se me ha olvidado una cosa, me permites. Sobre todo es importante la última columna que presentamos, ¿verdad? De 65 años y desempleados. Porque el contrato también que tenemos suscrito con ellos habla de tasas sociales que ellos nunca las contemplan. Entonces, es que nosotros también estamos obligados por el contrato a ponerlas. Se me había olvidado ese detalle. Que ellos no las tienen en cuenta, pero nosotros sí que las tenemos que tener en cuenta. Me parece a mí, o sea, que hacemos esa obligación por contrato, además de cumplir el contrato. Yo pienso eso. Entonces, teníamos que llegar a un acuerdo de tasas en que las tendríamos que poner el ayuntamiento. Sí. Y que decida, y luego, pues mira, si les parece bien, bien. Y si no les parece bien, pues no les parece bien. Estoy de acuerdo. Y discutirlo entre nosotros y cómo estamos haciendo. No, tampoco tienen que ser unas tasas. Si tenemos piscinas al lado, bien cercanas, en donde están cobrando menos o más o lo que sea, pues hay muchas referencias para esto y muchísimas referencias en Pamprona, porque yo creo que si, bueno, en la comarca, no es todo lo que es la comarca, porque si yo creo que algo tiene la comarca de Pamprona es que está sembrada de piscinas y se pueden coger los precios de todos los sitios y poder hacer una cosa bien, ¿no? Que no sea ni gravosa para los vecinos del coche, pero que tampoco sea el desastre que arruinemos al que lleve las piscinas, porque entonces tampoco eso me parece correcto. Entonces hay que coger y aquilatar una cosa que sea justa tanto para los vecinos como para los vecinos que lleve las piscinas. Es muy importante lo de los vecinos por lo que ponemos en la enmienda, que es que cuando hay que hacer una inversión de lo que sea en las piscinas, al final lo pagamos todo el pueblo, todos los vecinos, todas las vecinas, utilicemos o no utilicemos las instalaciones. Entonces que alguien quiera ir un día y encima tener que pagar 12 euros y pico por un pasado y un domingo en unas instalaciones que es que no son la joya de la corona, ni nada parecido, o sea, en otras instalaciones más nuevas y mejor estén cobrando menos de la mitad, es que yo creo que es para planteárselo. Desde luego, Alfonso, yo creo que lo que dices tampoco es una cosa que sea exactamente así, categórica, ¿no? Claro que pagamos, o pagan, yo no estoy aquí, pero bueno, si estuviese, ¿no? Que no se le gasto uno más. Claro que pagan siempre todos los gastos del año que tiene el pueblo, lo pagan todos los vecinos, eso es clarísimo. Entonces aquí no va a ser una excepción. Por ejemplo, el que va a la escuela de música, pues lo pagan entre todos, y son ciento y pico los demás. Entonces no es una razón esa, Alfonso. La razón es que tenemos que ser ecuánimes y que tenemos que poner algunas cosas. Lo que no se puede admitir es que en el precio de algunas actividades se haya subido el precio solamente a los empadronados en Orcoye, encima. Los empadronados no, porque hay actividades que han hecho eso también. Serán cosas a discutir esas cosas, pero te quiero decir que no vale decir es que lo pagamos todos, todo pagamos todos. Todos, ¿no? Entonces esto no va a ser una excepción. Ahora, vuelvo a repetir, hay que buscar una cosa, una cosa intermedia, en que ni el pueblo salga mal parado en estas cosas, ni tampoco quien lleve las piscinas se arruine y lo lleve con sus huesos en la casa. No por decir nada. Yo creo que el Javara menos arruinó, más gentil, así si son precios más normales. Es que con estos precios que no van prácticamente nadie. O sea... Hombre, y el problema está que si pones unos precios grandes, se te van. Y si los pones pequeños, no vuelven. ¿Por qué? Porque ya han cogido su sitio en el otro lado y ya tienen sus amistades. Es problemático. Ese es el problema de lo que se llama política de hechos consumados. O sea, ellos iban desde junio cobrando estos precios sin aprobación aquí en el Estado. ¿Vosotros qué decís, Carlos? Bueno, en un principio, lo mismo que dices que vamos a aprobar unas tarifas que ya las se han impuesto, el llevar a cabo esa propuesta vuestra sería muy complicada a día de hoy. Sí que podemos llegar a ver, a realizar a curso que viene un estudio completo, a mirar incluso eso. Porque el curso que viene, os recuerdo que acaba el contrato de la piscina, lo que debemos de hacer pensando en el curso que viene es en ir auditando para que no pase como con los últimos que se fueron, que luego follones, rollos de abogados, de juicios, de historias, y al final las pérdidas siempre, siempre para el ayuntamiento, para el pueblo. Entonces, eso, de cada año que viene, es que no hay curso que valga porque se les acaba el contrato. Lo que tenemos que hacer es empezar a interesarnos en que desde ya, en que aquí no queden condiciones, como se entregó, que no está ni parecido. Ese es el tema aparte de esto. Las pocas cosas que están un poco decentes es porque se han pagado desde aquí, desde este ayuntamiento. Es porque lo que depende de ellos, poco o nada. Cada vez va peor, cada vez hay más quejas, cada vez... Y al final eso, como ya están cobrando desde junio, pues nada, pues se lo toleramos otro año más. Es que esto ya pasó el año pasado, ya pasó el año anterior, y al final es que son precios caros. Es muy caro, y aún queda mucho verano. Y aún estamos a tiempo de rectificar lo que se ha cobrado hasta ahora, pues mira, pues igual resulta que no sé qué solución tendrá. Pero es que lo que no pueden es hacer. Las instituciones no son suyas. Hay un contrato que dice que tenemos que aprobar aquí los precios. No han hecho propuesta de precios. Ha sido a requerimiento del ayuntamiento cuando presentan esto. Es que eso no se puede tolerar. Eso es motivo de sanción, de contrato, de muchas otras cosas. Entonces, si no se van a cambiar los precios, por lo menos habrá que imponerles a una multa, a una sanción, por haberlo hecho unilateralmente, como les ha parecido, sin consultar. Y o sea, incumpliendo claramente el contrato. Entonces, una falta grave según el propio contrato. Entonces, que se va a mantener esto para no generar un trastorno, porque ahora que ya pagaban los abonos, tal y cual. Pues no lo sé cuánta gente habrá contratado abono, pero también se podrá regularizar eso, también se les podrá devolver algo. Pero bueno, no creo que sea de más al problema. A mí algo de pronto se me van ocurriendo con varios consejos. Vamos a ver. El tema de los abonos, yo también lo veo complicado. O sea, ahí coincidimos con Jesús Marillo. El tema de las entradas, puede ser que tenga posibilidad de poderse modificar. Porque las entradas se cobran al día y el fin de semana. Hombre, estábamos hablando, según vuestro propuesta, de una rebaja del 60% aproximadamente. Sí. Habéis hecho una... Comparando con la instalación más cerca del canal. Bueno, el tema de los precios de las instalaciones diarias tiene un razonamiento, que es el que implantan más o menos todas las instalaciones que están gestionadas a través de una gestión indirecta. Es que el incentivar a que las personas que van a hacer uso de la instalación diariamente a través del pago de una entrada, pasen a abonarse a la instalación, o mensualmente a través del abono de verano, o a través de un bono anual como abonado de la instalación. O sea, lo que se fomenta con eso es que al final la gente vaya derivándose al abonado y no al pago de la entrada diaria. Eso por un lado. El tema de los precios de los abonos de verano, sí que me parecía que la rebaja podía ser más o menos razonable. Lo que pasa es que luego en las entradas diarias la rebaja no es la misma, no es equiparable una rebaja de lo que habéis estipulado como rebaja para los abonos de verano con respecto a las entradas. Es mucho mayor la rebaja en las entradas que en el abono. Entonces, yo también le veo complicación al tema de los abonos mensuales porque habrá que ver, no sé si se habrán hecho muchos, si se habrán hecho pocos, si habrá que hacer devoluciones o no. A mí el tema de las entradas sí que se podría plantear una regularización o un ajuste del precio de las entradas diarias a la instalación. Eso no me parecía. De todas formas, perdona Alfonso, de todas formas queda muy poco ya para... Dices que queda poco verano, mucho verano. Queda muy poco de aquí a fin de año. Y perdona Alfonso, y estoy... Para los abonos. Y estoy tratando por completar más cosas. Nosotros como nos comprometimos en la comisión, a través del técnico, o sea, a través de las cuestiones que hemos hecho nosotros y el técnico de deporte, hemos verificado la propuesta de tarifas, las tarifas especiales, por llamarlo de alguna manera, que UDI hizo en su oferta a través del concurso de adjudicación de la gestión. Y como bien decís, las tres que ellos proponían como tarifa especial no están cumpliendo ninguna de las tres. Yo sí que haría varias cosas. Una, hacerles un comunicado oficial por escrito, diciéndoles que las tarifas que se ofertaron en el concurso tienen que ser impuestas inmediatamente, ya. Y dos, estoy totalmente... Eso ya se hizo el año pasado, es que estamos... Y hace dos, creo que también... Bueno, dejarlo terminar. Y estoy totalmente de acuerdo en abrirse un expediente sancionado. De acuerdo. Y las tarifas sociales, en lo que es el abono de verano, también hay que incluir las, aunque sea esa parte... Es que estamos obligados. Las que estén propuestas en el que se oferta, las tienen que instaurar, sí o sí. Yo iría dando pasos, les haría ese comunicado oficial, diciendo que las tarifas especiales las tienen que implantar ya y abrirles un expediente sancionado por el incumplimiento de la no propuesta de tarifas para este año. Y si se llegan a establecer estas tarifas, pues también dentro de un expediente, o un expediente aparte, abrirles un expediente sancionado por el incumplimiento del contrato. Vale. Entonces, ahora entiendo, estaríais de acuerdo. En principio, en cambiar el precio de las entradas diarias... No a ese precio, por favor. Bien. Lo tendríamos que... Ahora lo hablamos. Ahora lo hablamos. En regularizar, o sea, en bajar un poco esos precios de entradas diarias. Y los abonos, os propongo yo otra cosa, porque realmente no sabemos la complicación que tiene. No la conocemos. No es lo mismo que se hayan apuntado 100 personas que se hayan abonado que que se hayan abonado 2. Porque si son 2 o 3, son 4 chavos, se los devuelven, se puede regular. O sea, se puede también adaptar. Se quedaría un poco a la espera de conocer realmente la complicación que puede tener. Porque igual es muy sencillo. Igual hay 3 abonos. A estos precios igual hay más, ¿eh? Algo más es que así te lo digo. Y luego lo que sí que estamos de acuerdo, incluidos son abonos, lo de las tarifas sociales que tienen que imponer. Y completamente de acuerdo en el expediente sancionado. Porque es que ya... Lo que pasa es que yo le veo un problema por el tema de los abonos mensuales. Porque de hacer ahora una... Solo los de verano. Solo los de verano. Sí, sí, sí. ¿Y eso no vale? Sí, sí, sí. Bueno, de los abonos de verano. Porque si ahora hiciésemos esa regularización a la baja, fomentaríamos que mucha más gente se apuntara. Te quiero decir que si vamos a esperar ahora a ver cuántos están apuntados para hacer una regularización según el número de apuntos que hay actualmente, no sé, yo lo veo complicado. Lo de la central lo veo mucho más fácil. Lo de los abonos lo veo mucho más complicado. Yo creo que ya te has comido medio bueno. Te has comido medio bueno. Te has comido medio bueno. Te has comido medio bueno, sí. Tres meses, ¿qué pagas? Que si nosotros aprobáramos unas tarifas inferiores a lo que han estado cobrando, aunque se hayan abonado diez personas, pues se les devuelve la parte correspondiente y lo tienen que hacer ellos. Porque es lo que se apruebe aquí. Y serán ellos los que se tienen que encargar de hacer esa devolución. La complicación, en todo caso, es para ellos y se la han buscado ellos por aprobar, por unilateralmente imponer estas tasas y obligar a todo el mundo a pagarlas. O sea, la complicación es para ellos y se la han buscado ellos. Pero la pregunta que nosotros hacemos es, ¿qué pasa con las personas que no se han apuntado precisamente porque esos precios son teóricamente altos con respecto a los que vamos a modificar ahora, que son más de más baratos? Pues ante ellos quedamos muy bien, porque no es culpa nuestra de que hayan impuesto unos estos. No, pero es cuestión de hacer nuestro trabajo y nuestro trabajo es precisamente ese. ¿Cuándo nosotros podemos aprobar las tarifas? ¿Cuándo nos las presentan? ¿Que nos las presentan con un mes o dos de retraso? Es que tampoco podemos hacer más que lo del expediente sancionador. Pero ahora estamos a tiempo de rectificar para lo que queda de verano. Igual ya no supone ninguna diferencia de que se apunte nadie. Hay gente que va a desapuntar en otro sitio y ha perdido la oportunidad. Pero es que eso no es culpa nuestra. Nosotros ahora es lo que tenemos que hacer es rectificar precisamente la actuación de la empresa, que es la que no ha sido buena. Y ahora estamos a tiempo de hacerlo. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es saber cuántos abonos deberán haber habido. Porque si hay dos, no es lo mismo que todos los vientos. Pero tiene razón Carlos en que hoy tiene que salir de aquí un acuerdo, porque en agosto no tenemos pleno y ya se ha acabado el verano. O sea que hoy de aquí tiene que salir algo. Entonces, en cualquier caso, aunque fueran 100 abonos... Y es que aunque fueran 100 abonos lo que digo, la complicación que es complicado. Bueno, en cualquier caso es para la empresa la complicación, no para nosotros. Y es una complicación que en cualquier caso se la han buscado ellos. Que hubieran hecho las cosas bien y no estaríamos en esta situación. Porque si esto lo traen en junio o en mayo, como deben de traerlo, pues nosotros hubiéramos hablado lo mismo que estamos hablando ahora y hubiéramos aprobado unas tasas ya para todo el verano. Y ellos, pues es lo que hay. O sea, la complicación es suya, se la han buscado ellos. Yo también pienso que no habrá demasiado favoritos. No, que no sabemos. A ver, que no somos adivinos. Pues qué estimaciones no vamos a hacer, que no sabemos. Yo creo que a los precios que son, no son muchos. Es una cuestión de opiniones. ¿Tú crees que sí o creo que no? El detalle, se me olvidaba. Los precios que hemos propuesto son los de las piscinas municipales de San Jorge, para que se parezca. Lo que es lo más cercano. Son unas instalaciones relativamente nuevas, comparadas con las nuestras. Y fíjate qué precios. Son instalaciones municipales. O sea, no es descargar. Es que cuando está con el mismo modelo de gestión, exactamente. Con instalaciones municipales, con mucho más abonados, con otro tipo de... Claro, porque con los precios que tienen, es una manera que se propone que tenga más abonados. La población a la que está dirigida es mucho mayor que la del Coyen también. Población que si lo hubieras metido a 12 euros de entrada, posiblemente no utilizaría. Son muchísimos más que sobre los que somos abonados. Habrá que ver con los que somos abonados también. Pero de la situación de que es un montón y que no es un montón... Como lo que... Alfonso estaba diciendo antes, está habiendo muchas quejas. Pues no sé dónde están las quejas. Sí, es que dice, está habiendo muchas quejas, porque no sé qué. O sea, las quejas de las piscinas, además que son tantas. Yo desde luego, Alfonso, creo que no es precisamente una... Donde habéis buscado el... Para ejemplo, no es lo mejor. Porque las piscinas municipales, leanse, estas horas de Aranzavi, son infinitamente baratas. Porque Pamplona las tiene así de baratas. Porque puede. Porque son tantos que puede. Lo que pasa es que tendrían que ir a buscar... A ver, aquí estamos en la tesis de abonados en Mordelápora. ¿Tienen tantos porque pueden? ¿O tienen tantos por los precios? Y aquí es que de aquí se están viendo allí. No, 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 no. Porque Pamplona tiene 200.000 habitantes, simplemente por eso. Ya, pero es que aquí hay 3.000 y a lo mejor podría haber el doble de abonados en proporción a la población. Si los precios fueran nada. Que no, tengo que no. Pero ten en cuenta que la gente no está muy predispuesta a marcharse hacia Bucigalpa a bañarse. Ni de Orcoye. Pero tendríamos que ir a buscar lo que es huarte, lo que tiene huarte, lo que tiene burlada, alguna cosa así, hacer un intermedio. Ya bueno, nosotros lo que tengamos a mano por cercanía. Porque lo lógico es que la gente, si no viene aquí por el precio, va a llegar al sitio para cercanos, el precio no conviene. Entonces yo creo que habría que buscar una cosa intermedio. No es buen referente en las piscinas de aquí, no sé, y las comas todavía. Si, pero si es referente porque estamos llevando a la gente de aquí. Claro, claro, porque está más cercano. Si fuera el mismo precio, irían más de bolsa. Si, pero si irían al mismo precio, se caerían. Es cercanía y el precio. Eso está claro. Claro. Ah, eso vamos a ver. Eso. Eso es de cajón. Nos has entendido. Eso es de cajón. Eso es lo que queremos hacer. Eso porque es de cajón. Exactamente. Yo no me atrevo a decir lo de los abonos de verano, no me atrevo porque es que no saliendo los que hay, no me atrevo. A nosotros nos está ocurriendo algo, así algo de pronto. O sea, está claro que el escrito solicitando la imposición de las tarifas especiales lo tenemos que hacer. Eso está claro. La apertura del expediente sancionado por el no cumplimiento de, por la no presentación de la propuesta de tasas también está claro. Entonces nosotros un poco por buscar algo más o menos que no pueda generar mucha, mucho follón para todo el mundo. Aunque, bueno, una vez que se aplica, es igual a aplicar un 10. Propondríamos la posibilidad de hacer una rebaja del 10% de todas las tarifas que se proponen aquí. O sea, con respecto a la propuesta inicial. El 10% es de 12 euros a 10 y con 2. Tampoco es una rebaja. Pero la de 92 estaríamos hablando de 9 euros. De la buena de verano. La primera chequera parecida a lo que antes pregunte. Las tarifas de abono se quedarían más o menos con ese 10% por lo que proponéis. Ya, me dice el compañero que en las tarifas que proponen no viene nada, es verdad, no viene nada mensual. Del abono mensual más que del abono de verano. Entonces, podemos proponer nosotros el abono de verano, como decís, bueno, es que se quede una rebaja de un 10% o algo... No estaríamos a pesar de ese 10% porque se vea el detalle de nuestro de que estamos encima, que es nuestro trabajo. Que se vea que es verdad que estamos encima. Pero luego, ese abono mensual que no han incluido en la propuesta, pues incluirlo nosotros y ahí poner también un abono mensual de un precio más que razonable. El abono mensual, ese abono mensual es de todo el año, no sale en oferta en verano, es de todo el año. Se ofrece todo el mes año. ¿Y lo hemos aprobado aquí? Es una tarifa que sale antes, no de verano, es de 42 adultos. La hemos aprobado en su guía, con las tarifas en su guía. Bueno, mensual de 30 días, tú te haces el 17 días. Adulto 42, juvenil 32, infantil 21 y otros 65, 21. Yo, nuestra propuesta, si os parece bien y estamos todos de acuerdo, sería una rebaja de esas tarifas que se proponen, que vosotros proponéis aquí, la de bono de verano y la de las entradas, un 10% de todas las tarifas con respecto a su propuesta en el folleto. ¿Entradiría también el pago de ventas? Vamos a ver lo que pone aquí. A mí para la entrada diaria me parece una rebaja muy pequeña, me parece muy poca. Es prácticamente insignificante, lo que te digo, es de pagar 12,70, pues bueno, cálculo del sencillo, para 10 y casi 11. Es que es prácticamente lo mismo, Carlos. Las entradas diarias sí que habría que darles un bajonazo. Lo de los abonos, vale, pues ya no es tanto el y tal, pero lo de las entradas diarias y luego la parte social, incluirla, desde luego. Hombre, esto sería, esto se tendría que entender como un inicio que para el próximo año no vale. El próximo año se les acaba el contrato. No, no, tiene el siguiente. Siguiente. Pero que es igual, que es que de año pasado nos pasó lo mismo y hace dos, que es que estamos siempre igual con ellos. No, ponen las esto y al día se las aprobamos aquí. Pero vamos a ver qué lean testigo. El 10% en los abonos y el 20% en las entradas. ¿En qué son más de 3 euros? Hombre, ya, con doble de lo que era 10. Son 2,5 euros prácticamente la rebaja. Baja de 10 euros en la entrada diaria. Estoy hablando del domingo, eh, porque es la cantidad que tengo aquí delante. Baja de 10 euros a 10 y algo. Es que sigue, nos sigue, a mí me sigue pareciendo a diario, eh, para diario insuficiente. Es que es mucha diferencia con el... Pues, obviamente, la táctica un poco de lo de las entradas es que los vecinos del Coen y los no vecinos del Coen tiendan a abonarse, a hacerse los abonos de verano. No a ir y pagar cada vez que tengas que ir un alcalde. Perfeccional. Ya, pero es que... Al final vas 4 días y te supone la abono. Pero es que el abono también es bastante caro. También es más caro que otros abonos de verano de otros sitios. Es que en el 80 no me acuerdo ahora de memoria. La instalación tiene unas características, tanto para bien como para mal, tanto a nivel poblacional, tanto a nivel de instalación, de características como decís, que podía estar mejor, que podía estar peor, que de capacidad de la propia instalación, bueno, respecto al número de personas que pueden entrar, con respecto al número de población que da servicio a la piscina. Es que si estuviésemos hablando de una piscina como la de Artica y a la que da un servicio a 30.000 personas, pues estaríamos hablando de otra cosa. O sea, ¿y barcar un precio para los del pueblo de Tartico al día y otro para la gente de fuera, por ejemplo? Claro, o sea, también puede ser una buena opción y que el precio, por lo menos, de los empadrantes, de los empadrantes... A los del pueblo. Es que eso nos parece que son piscinas municipales, los beneficios tienen que ser los vecinos y vecinas. Eso sí nos parece que... Sí, estamos hablando de que somos un asojo. Podríamos mantener asidas. Es que estamos hablando de volátil, no, no. Porque si estamos diciendo que lo tenemos... Sí, pero hablamos de lo mismo aquí. ¿Cómo vamos a pretender que vengan los de fuera? Y la coña es que vuelvan a los de casa. Que de fuera no viene nadie aquí. Yo respecto a los de fuera, ¿no? Yo creo que a los de fuera no va a venir aquí. ¿Os parecería a los de fuera ese 10% que se explotó esto y a los de aquí dar un bajo grande? Los de fuera se pago en lo que está estipulado en el folleto y en los de acá son un 20% menos en las entradas y un 10% menos en los autos. Si no va a venir nadie de fuera aquí. Bueno, pero... Eso por restaurarlo. No estabas diciendo eso ahora mismo, ¿eh? Ahora, Carlos, si sospecha, ahora esto ha leído al contrario. Si te parece que lo digo yo, ahora se lo conté al contrario. Nosotros por ahí entraríamos, si os parece. Bueno, pues eso... En general estamos... Bien, así. Como lo que dice Julia, bien. Bien, pues vamos a estar de acuerdo. A ver, el espíritu es editando las tarifas especiales, punto número uno. El expediente es sancionado, punto número dos. Y la modificación de las tasas en los siguientes términos. El 10% para los abonos de verano de rebaja con respecto a lo que está estipulado en el folleto. Abono de rebaja. Y el 20% en las entradas diarias para vecinos del cuello. Oye, pero dice... Me gusta trabajar hasta 6 euros. Que es más del 20%. El 20%. El 20% en las entradas de diarias. ¿Diarias para los empadronados? Para los empadronados. Claro, ahí estaríamos... ¿Quién es empadronado? ¿Quién no es empadronado? ¿Qué tal? Sí, sí. Pero lo van a comprobar en la entrada de la instalación. Lo que dice es de requerirles para las tarifas sociales. Yo esas ya las aprobaría aquí. Sí, sí, sí. Ya se las imponemos nosotros. Aprobarlas aquí y las tienen que imponer. Nosotros, si fuerais a la propuesta de Julia, de bajar hasta 6 euros o por ahí para vecinos y vecinas, de la entrada diaria, votaríamos a favor. Si no, nos vamos a abstener. Vamos más a la nuestra. Es que nos parece muy poca rebaja para los vecinos y vecinas, un 20%. Nos sigue pareciendo muy poco. Bueno, votamos. Las sociales, las que estaban estipuladas en el concurso. ¿Votas da? Claro, ellos no han propuesto. Las tenemos que aprobar nosotros o la que nos parezca. A ver, aquí pone tarifa de excedencia. Para mantener el abono en los casos de excedencia se establecerá una cuota cada año y se seguirá cobrando esa cuota de mantenimiento que será entre el 25% y el 30% de la cuota. Con lo de las tarifas sociales. Ellos tienen unos que incluyen mayores de 65 años. Entonces, con ese 10%, bajarlo de 46 a lo que salga 41 y pico, 42. Y incluir ahí, además de los mayores, los desempleados en esa cuota de agonosocial. Podría ser una cuota de agonosocial. La misma que tiene... Entonces, la misma tasa para los mayores de 65 años que para los desempleados. Eso. Y bajar la que tienen ellos el 10% que proponen. Que es un precio bastante... 46,35 menos 10%. Sería... Menos 10, menos 4. 4,6. Para los jubilados y para los... ¿Y el 20% cuánto supone, eh? Pues un doble. 8 a 8. No, no, a cuánto supone. A 8, no, a 6. No, 46 a 38. No, no, pico a la de... En las entradas. Ah, sí. 3 euros. 3 euros más o menos 4. En las entradas serían... En las entradas, ¿cuánto se quedaría? 10% Pues los laborables para mayores de 18 serían... Un 10% serían 10 euros aproximadamente. 20 euros. Y el 20% serían, pues... 8 euros, sí. Pero de 11,5 a 8 hay... Yo los pondría a 8 y punto. 16, ni 6, ni 10. 8. Punto alrededor. Ponemos 8 y... Hay que establecer un porcentaje. Que es que hay diferentes categorías de entradas. Hay para mayores de 8, para menores de 10. Para los vecinos. Y no se puede... No se puede poner ya el número exacto. En 8, 7... Pues están aquí las tarifas... Menos el 20% Ya, ya, para que no sean 16, ni 12. O sea, que sean 8. Redondearemos. Vale. Eso es. Y bajar un poquito la del domingo y festivos. Es que nos sigue pareciendo que 10 euros un domingo, que hay mucha gente que es el único día que puede ir. O sea, la de laborables y tal, estaremos de acuerdo, se queda bastante bien con esos porcentajes de los que habláis. Pero la del domingo, es que es un día bastante... Esa sí que nos gustaría que se... En vez de 10 euros, que se quedara por lo menos en 8 o algo así, nos parecería. 2 euros. 2 euros. Y entonces... Y estaríamos encantados y votaríamos a favor juntos, a una. 2 euros. Hacemos el 25% a los festivos. Vale. 2 euros. Vale. Y entonces yo creo que podríamos estar todos de acuerdo y votar. Nos parece a vosotros, compañeros. El 25% a las entradas, el 20% a las entradas de laborables y el 25% van a empadronar. Y las otras fijas, pues, a los que están... Los carnes son sobre todo nuestros vecinos. Sí, bueno. Hay que tener cuidado de la capacidad. ¿Qué, perdona? Hay que tener cuidado de la capacidad de la oficina. Ya, ya, ya. Porque no... Vamos a traer algo. Eso ya lo están haciendo. No, 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 no. Recapitulemos. ¿La rebaja de los abonos para todos o para solo los empadronados? ¿Ya? ¿Has dicho todos? ¿Has dicho todos? Si, perdona. ¿Has dicho solo? En el caso de las abonas de paz de paz. A día de hoy ya no se hacen bonos de verano porque ya se ha pasado... Hombre, ya se va a tener... Aunque vayas, solo te hacen bonos de verano. Con lo cual, es algo que estamos aprobando para que le descuente a los vecinos que ya se han hecho. Ya se ha dicho lo han hecho. ¿A los vecinos solo? Yo haría a todos. A todos. A todos, porque al final... A todos. Vale, entonces... 10% a todos los abonos de verano. 20% a las entradas para los vecinos del COIN en días laborables. Y 25% para las entradas en días festivos. Más lo de rifa asociadas en la... Es una cuenta que jugar a los... Esto es. Hecho. Vale, está muy bien. 25% para la entrada en la semana, ¿no? Añadirlo en el expediente, ¿no? Sí, en el expediente y en el expediente. ¿Y en el expediente para qué? Bueno, pues sí, con el acuerdo y el expediente. No lo he escrito, ¿qué voy a expedienta? Bien, una realidad. Ha costado, pero mira. El cero. Aprobación definitiva modificación del artículo 15 de la normativa urbanística que afecta a las parcelas 1463 hasta la 1473 del polígono del catástrofe promovida por don Sergio Galerón Rodríguez. En relación con el expediente que se tramita para la aprobación del plan de actuación urbana, modificación del artículo 15 de las parcelas descritas. He visto que por acuerdo plenal del 19 de mayo pasado se aprobó inicialmente el mismo, sometiéndose al trámite de información pública por plazo de un mes, a contar desde el siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el boletín oficial de Navarra, que fue el número 108 de fecha 6 de junio, así como en el tablón de anuncio de este ayuntamiento en que ha permanecido expuesto al público y notificación personal a los propietarios afectados. Visto que durante el plazo referido no se han presentado alegaciones, se ha emitido informe jurídico por los servicios municipales de fecha 7 de julio. Consecuentemente, y a la vista de la documentación que integra el expediente, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuida el pleno en virtud del artículo 22.2.c. de la ley 7.85, esta comisión informativa dictamina favorablemente con los votos a favor de la mayoría, elevar al pleno el siguiente acuerdo. Aprobar definitivamente el plan de actuación urbana, modificación del artículo 15 de la normativa urbanística que afecta las parcelas catastrales 1463 a 1473 del polígono 1, promovido por Mons. Mariano Rodríguez. En segundo, notificar el presente acuerdo a los interesados y ordenar su publicación, junto con las normas urbanísticas incluidas en el mismo, en el Boletín Oficial de Navarra. Y tercero, se permitirá a sí mismo al departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo de Gobierno de Navarra, comunicación del acuerdo de aprobación definitiva, así como copia autenticada de un ejemplar del instrumento aprobado definitivamente, con todos los planos y documentos que lo integran, debidamente dirigenciados por la Secretaría, y copia del expediente completo tramitado en el plazo máximo de 10 días contados de dicha aprobación. Cuarto, facultad de la auscaldia para cuantas actuaciones sean necesarias para la guarda. ¿O qué decir? Pues sí, quería hacer un comentario. Vamos a ver, no vemos tampoco nada, hemos estudiado un poquito lo que hemos podido, el expediente y eso, no vemos nada para votar en contra realmente. Ya lo hablamos aquí, todo lo de la cubierta invertida, todo esto. Lo que ocurre, que esta persona nos consta que ha estado, según habéis comentado uno, nos consta, que se ha dicho aquí que ha estado varias veces en el ayuntamiento tratando el tema y tal, que la casa antes de tener permiso era aquí comprada, volvemos a la política de hechos consumados, entonces, no vamos a votar en contra porque tampoco vemos ningún motivo. ¿Alguien tiene entendido el móvil? Bueno, y aquí ha habido, y luego, pues esta persona está en el ayuntamiento y tal, con nosotros no se ha puesto un contacto ni la conocemos, creo que ha habido, hay antecedentes en este ayuntamiento de aprobaciones urbanísticas que han... que han... no se lo que... A ver, nos movidos a los bolsillos, sigue siendo... No, 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 no. ¿Algún es algo que está en contra? No, ahora yo lo tengo apagado y sigue metiendo a los... Tienes un micrófonsoño... A lo que iba, que esa persona tampoco ha intentado hablar con nosotros, no sabemos con quién ha estado en el ayuntamiento, entonces no conocemos el caso de primera mano, no haya antecedentes aquí, otra gente que ha querido hacer cosas, que se puso en contacto con nosotros, hemos estado reunidos, se nos explicó todo bien, hemos aprobado, pero no vemos claro el cambiar normativa urbanística para adaptarla a un caso tan particular y ya pues eso, que es que ya viene con la casa comprada, entonces nos vamos a abstener, tampoco vemos motivos para decir, no, no, vamos a votar en contra por supuesto, pero a favor no lo vemos claro tampoco, ¿de acuerdo? Simplemente para que sepáis. Pues nosotros estamos un poco en la misma línea, nosotros estamos en la misma línea, nosotros también podemos abstener. Por Dios, no es por esa extensión, también hay que aprobarse de la parte mayor absoluta, porque está aprobado inicialmente, no había alegraciones, es que no hay ninguna razón, la cosa es que estos se abstengan porque digan, pero vamos, es que la mayoría... Nosotros abstenemos la misma línea, la otra vez también nos abstenimos y es un poco por los mismos motivos, si seguramente esta persona la conociéramos hubiera venido a explicarnos el caso, pues igual pensaríamos de otra manera, es que realmente no se abstenimos. No creo que no es que no todo el mundo que pide una licencia para su casa viene aquí a presentarnos su casa. Y este señor que tiene la casa... Pero es que este ha venido varias veces al ayuntamiento, así lo dijiste, es que ha estado varias veces hablando... Yo ni lo conozco tampoco. ¿Con Carlos... Ah, pues... Bueno, está con la arquitecta... La última vez salió este tema es de que había estado varias veces hablando en el ayuntamiento... Pero en la directa... Se da la municipal... Claro, bueno, es con quién tiene que otra otra. y si tiene la casa porque es premagricada hecha la podrá poner aquí o en cualquier otro lado donde le den permiso, si aquí no le damos pues ella con su casa a otra parte eso no es un problema ella tiene la casa hecha igual la ha comprado de un catálogo o de una segunda venta ese no es el problema si nadie ve problemas en que se haga pero tampoco hay problemas en que no se haga, pues no lo entiendo yo había que cambiar la normativa general para que él pueda colocar una casa especial es que yo tampoco termino de verlo a ver, no veo nada para votar en contra pero es que tampoco veo nada adaptar la normativa a un caso tan particular tampoco lo veo cambios de normativas creo que ha habido mucho está habiendo muchísimo no, pero es que a mí no es lo mismo cambiar con el montón, que es un bien para todo el mundo no es lo mismo cambiar pero había casos excepcionales que sin un acceso de no sé cuántos casos me da igual lo de Mapsa con esto pero esto es para colocar una casa como dices tú, que se puede colocar aquí o en la China y además está en el tejado en este caso el tejado que se puede convertir en más metros reales que se estén utilizando no, no, no se puede si, si, si es que a ver si va a poner una una esto de invertida una cubierta invertida para utilizar supongo que era un tejado pero en el tejado me imagino es que no la puedo utilizar aquí se han cambiado normativas para levantar los tejados para hacer yo no veo y la casa hecha y los tejados en más de uno pues eso ya no es un caso particular habrá afectado más o sea, un año o uno a los tres años o cuatro pero las normativas se modifican para uno en diferentes cosas lo que piden si tú lo veis claro nosotros nuestra postura es un poco esa no lo vemos ya, pero es que siempre intentamos unir los razonamientos de voto a es que ha venido en el ayuntamiento es que ha hablado con no sé quién es que no sé ahí queremos mezclar una cosa con la otra que es lo que a mí no me termina de gustar claro, no sé no sé estaba poniendo el ejemplo aquí hubo una persona en tiempos que tenía un plan urbanístico que había tenido muchas trabas no sé cómo decirlo en tiempos en el ayuntamiento y se reunió con todos los grupos y se le aprobó creo que por unanimidad su propuesta pero sí, hace unos años pero estuvimos hablando con él estuvimos reunidos se explicaron las cosas nosotros que es que no sé no sé cómo explicarlo no sabemos nada pero vamos a ver yo creo que vamos a ver yo creo que hay que entender todo vamos a ver para cada caso en concreto que viene un vecino a tramitar una modificación un proyecto una X cuestión urbanística es que no se tiene porque el único control igual tiene razón de acuerdo igual tiene razón nosotros teníamos pero bueno la cosa es que sea un macro proyecto que va a intentar estamos hablando estamos hablando de 10 viviendas en el entorno del cementerio y es algo especial que ha acarreado cierta conflictividad pues igual sí yo no estoy diciendo que tenga ninguna obligación de reunirse con nadie y lo que estoy diciendo es que a lo mejor como es algo así nuevo en el pueblo que no existe la publicidad invertida que no hay casos ni siquiera la normativa urbanística la contempla bueno pues yo no lo conozco y eso pues es algo bueno pues que podía y se ha dicho que ha estado en el ayuntamiento varias veces pues nosotros pensamos que había hablar igual con vuestro grupo o que no más pero que no es eso que él no tiene obligación desde luego pero si conociéramos de primera mano igual nuestra mentalidad sería otra yo al chaval no sé ni quién es yo sé que ha estado varias veces en conversaciones con la técnica municipal no sólo con la técnica con Beatriz sino con Silvia sus técnicos reunidos la única vez que he hablado yo con este chaval he sido una conversación por teléfono en la que le dejé muy claro cuál era la limitación a seguir con respecto al tema de la modificación etcétera ni sé quién es ni sé lo que quiere hacer yo la única la única información que yo tengo es a través de la técnica municipal que es con eso dice que era esto que era simplemente tu comentario Carlos confía en decentes que nos pasó y tal y fue de otra manera la cosa lo vimos como muy claro se nos explicó todo bien pues bueno pues igual era simplemente eso no tiene ninguna obligación ni nosotros de votar a favor tampoco tenemos una obligación nosotros tenemos un criterio independientemente de que se haya reunido con nosotros lo único que decía lo único que decía era eso que a lo mejor si como ha habido otras veces nos hubiera explicado de primera marta que igual tendríamos otro pensamiento pero como no conocemos más pues bueno yo creo que cuando se hizo la aprobación inicial se explicó yo no reconozco tampoco que tampoco me parece que sea un motivo para no a lo que voy que es que yo creo que estuvo hasta la técnica aquí explicándolo de aquí cuando se hizo la aprobación inicial o sea eso de que no se explicó de que no se sabe de que se está hablando vamos a hablar bueno venga si os parece votamos vale votos a favor 6 votos en contra no, yo en contra no perdón aprobación definitiva del plan de actuación urbana modificación de los límites de las parcelas catastrales 430.153 del polígono 1 del sector 6 Z9 promovido por MAPSA en relación con la expediente que se tramita consta el acuerdo plenario el 19 de mayo donde se aprobó inicialmente el mismo sometiéndose al trámite de información pública por plazo de un mes se fue publicado en el boletín oficial en la barra número 105 de 1 de junio en el tablón de anuncios y se notificó a los repudios afectados no se han presentado alegaciones consta los informes políticos y consecuentemente se propone lo siguiente aprobar definitivamente el plan de actuación urbana modificación de los límites parcelas catastrales 430 y 1153 del polígono 1 sector 6 Z9 promovida por MAPSA notificar el presente acuerdo a los interesados de ordenar su publicación en el boletín junto con la normativa aprobada y o remitir el expediente completo al departamento de ordenación del territorio del gobierno de Nevada ¿Algo que decir? ¿Todos de acuerdo? Pues todos de acuerdo Hay el punto número 5 La aprobación inicial o la concesión de subvenciones Examinado el proyecto de ordenanza general de la concesión de subvenciones en el municipio de Arcollé visto que el expediente se ajusta al procedimiento legalmente señalado en el informe de Secretaría fecha 1 de julio sobre la legislación aplicable y procedimiento a seguir para la aprobación de la afiliada ordenanza considerando que la corporación tiene atribuida la potestad para dictar reglamentos y ordenanzas en el ámbito de sus competencias y que las ordenanzas que se someten a la dictadura de esta comisión con la finalidad de regular procedimiento y régimen de concesión de las subvenciones que anualmente otorgará este ayuntamiento con cargo de sus presupuestos de conformidad con los artículos 22.2.d y 49 de la ley 7.85.2.d reguladora de las bases del régimen local y el artículo 325 de la ley floral 6.90 del 2 de julio de la Administración local de Navarra se propone el siguiente acuerdo aprobar inicialmente la ordenanza general reguladora de la afiliación de subvenciones del municipio de Arcollé conforme a los proyectos redactados por la Secretaría y someter la ordenanza a un periodo de información pública dando audiencia a los interesados mediante publicación de anuncio en el municipio oficial de Navarra y también de anuncio de adelantamiento por el plazo de 30 días para que puedan presentarse legaciones y sugerencias que deberán ser resueltas por la corporación si durante el indicado plazo no se produjeran las regaciones la ordenanza se considera aprobada definitivamente ¿Tengo que decir? Nosotros nos vemos muy contentos ya vamos a hablar muchas veces de esto de las elecciones que hay que estudiarlo pinta bastante bien la ordenanza hay algún detallito por ahí que di que igual me generaba dudas pero bueno en un párrafo tampoco voy a de un momento tenemos ordenanza me parece importante lo que tenemos que saber es aplicarla bien es muy difícil aplicar las subvenciones porque luego entran los casos particulares y es muy complicado el cómo justifican el cómo tal de todas maneras bueno y lo que sí que nos hubiera gustado no sé si igual se ha hecho se ha reunido con algún grupo quiero decir eso también hubiera estado bien con colectivos del pueblo para pero bueno pinta bastante bien nos ha gustado bastante la ordenanza quitándolo un parrachillo que es un poco más oscuro pero bueno en general contentos nos vemos muy contentos de que por fin tengamos una herramienta para funcionar con esto perfecto algo más todo de acuerdo nosotros también nos hablábamos aprobación base subvención comedia escolar que presenta la comisión informativa por la que propone al pleno la adopción de acuerdo a aprobación de las bases de convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada destinada a la concesión de prestación económica para alimentación de centros escolares públicos de la Coyen en el curso de 2016-2017 vista la propuesta de bases de convocatoria presentada la comisión propone al pleno lo siguiente aprobar las bases en régimen de evaluación destinada a la concesión de prestaciones económicas para alimentación de centros escolares públicos de la Coyen curso 16-17 impuesta el documento en eso y procede a su publicación en la página web municipal y tablones de dictos a los efectos previstos y las mismas el punto 6 en la enmienda que dice lo siguiente Alfonso Elizalde Marco en el nombre de H.Vill de la Coyen propone lo siguiente añadir en el punto 3 C requisitos tras la tabla de rendimientos anuales el texto siguiente se considerará el cómputo de un miembro más en la unidad familiar en los cuales exista un miembro con discapacidad igual o superior al 33% y añadir en el punto 4 documentación a presentar certificado de discapacidad Esto sí porque es un poco la propuesta que estoy y se han quedado por ahí esas dos para que nos parece bien a todos y nos parece buena elección esta orden es sencilla y creo que es bastante completa bueno además tal sea alguna de las enmiendas que hizo Erika en su día porque yo creo que también estaba cogido de la misma ordenanza de Ansoa es que nos parece de todo lo que habíamos visto lo mejor hipo que había por ahí entonces nos parece bien la enmienda y nos parece bien la todos de acuerdo ¿no? vale pues pasamos al punto 7 a relación convenial de colaboración con Quirox por uso de campo de fútbol y también que presenta la función informativa que se propone al pleno la adopción de la prueba de aprobación del convenio en colaboración con la asociación deportiva cultural Quirox para la utilización del campo de fútbol municipal que consta en documento en eso y comunicar este acuerdo al club para la firma de las convenios ¿a lo que decir? ¿a la propuesta del convenio? a la enmienda nuestra a raíz de la comisión tuvimos una reunión con Quirox POD pusimos en común el texto que se presentó de la comisión y bueno se hicieron un par de ajustes uno como veis también se habló en la comisión el tema de la limpieza que no quedaba lo suficientemente claro el tema de la limpieza de mantenimiento por llamarlo de alguna manera en los vestuarios y zonas comunes y después hay demás espacios utilizados entonces pasaría el texto tal y como está redactado ahí y luego en la estipulación quinta también nos nos comentaron la posibilidad de modificar el plazo de aviso que tenía que hacer el ayuntamiento con respecto a la posibilidad de la instalación porque si se hace con cinco días de instalación no les da tiempo a comunicar a la Federación Navarra de Fútbol o a la organización de los diferentes competiciones o torneos que juegan los equipos que están marcados en el club y el sport o sea quedan pocos días para avisar y hacer una modificación de horarios y de instalaciones en el supuesto caso que hiciera falta las dos pequeñas modificaciones son esas primero es que vota la enmienda ¿hay más palabras? ¿hay más palabras con respecto a la enmienda o al texto? no guarda los palos nosotros luego hablaremos de lo que es el propio convenio pero es que seguramente vamos a votar en contra entonces también hablar de la enmienda pero lo de la limpieza si ello fuera necesario pues realizando una limpieza de mantenimiento ¿va a ser necesario así o sí? y bueno y luego si se usa bueno todo depende siempre pongo el mismo ejemplo en esta última temporada en Tudelano le han limpiado todos los clubes en donde ha jugado como visitante agradeciéndole y felicitándole por la limpieza del vestuario en el momento de irse del campo del duro con lo cual eso no han tenido que hacer una limpieza de mantenimiento con las personas han hecho el propio equipo que había estado en ese bueno con respecto al convenio Alfonso el convenio pues nos genera muchas dudas o sea vamos a votar al segurante que no es muy raro esto han estado úrdicos en el campo de fútbol yo al menos no sé si los demás no tengo ni los resultados supone que se ha hecho una auditoría de instalación no tenemos resultados no tenemos nada no sabemos ni cómo está antes de que lo coja nadie bueno por otro lado que esté cerrado también según este convenio el ayuntamiento prácticamente se hace cargo de todo lo que supone gastos para los equipos hay un resto de horas que no sabemos quién va a gestionar ese resto de horas y va a estar cerrada la instalación si se va a poder utilizar entonces no sabemos nada pues eso va a poder utilizar la instalación alguien más que el Quirol y hablabais algo del Bosco y si va a estar el resto del tiempo disponible a puertas abiertas y se van a hacer cargolos todo el tiempo solamente cuando utilicen ellos es que al final que estamos haciendo dados un campo de fútbol para el Quirol y que no vaya a usar nadie más eso es lo que parece el convenio bueno vamos a ver si explicó la comisión lo vamos a volver a explicar otra vez entendemos que la instalación con el uso que se le ha estado dando hasta ahora se está degradando a marchas agilatadas entonces lo que se pretende es reducir el uso del campo o sea que no haya salvo el club referencia de de Orkoyen y los dos o tres equipos de Boscos que juegan los domingos a la mañana salvo esos que no lo utilicen nadie más inicialmente a no ser que haya una solicitud puntual de algún equipo de Orkoyen o del colectivo de Orkoyen que quiera utilizar o sea en algún momento Carlos tú no comerás chorizo para que no se acabe claro no sé pues están las cosas para usar es que no usar para que no se estropee yo creo que no te interrumpir yo creo que no te he interrumpido a ti al uso vale déjame te dar y luego entonces hay que darle un uso razonable al campo lo que no podemos pretender es que esté el campo entre semana utilizándose seis horas diarias o cinco horas diarias y los fines de semana se estoy utilizando doce horas seguidas no porque se está degradando a marchas agilatadas tanto la instalación propiamente dicha de estuarios zonas comunes etcétera como el propio hierba del campo eso quiere decir que si no lo cuidamos ese campo en vez de tener que cambiarlo o tener que hacer una sustitución de la hierba en diez años y yo creo que la garantía aproximada de lo que puede durar el campo de esos lo tenemos que hacer en siete con lo que conlleva todo eso claro un nuevo desembolso de 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 dinero por parte del ayuntamiento etcétera etcétera entonces queremos regular el uso del campo de fútbol dándole un uso razonable de la instalación como entendemos que no puede ser de otra manera hay un equipo referencia de en Orcoye como hay en muchas otras localidades de la cueca de Pamplona que entendemos que tiene que ser tiene que hacer un uso prioritario de las instalaciones sin olvidarnos del resto de colectivos de Orcoye que puede ser que haya un colectivo de Orcoye que quiera utilizar puntualmente la instalación y estudiaremos cada uno puntualmente y especialmente cada una de las instituciones que tenga entonces Quirol Sport se va a hacer responsable del uso de las instalaciones única y exclusivamente cuando las utilicen ellos ¿el coste que supone eso para el ayuntamiento se conoce? pues el coste que se supone que va suponer para el ayuntamiento pues aproximadamente según las cuentas que he hecho pues puede ser el siguiente vamos a ver actualmente la instalación según las cuentas que nos presenta Uri vuelvo a decir según las cuentas que nos presenta Uri el año pasado costó 78.000 euros el coste total que conlleva los gastos que conlleva el campo de fútbol dentro de esos gastos está el mantenimiento y suministros el personal y los siniestros que se acontecieron o sea roturas etcétera 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 que se forman todo ese coste está entre los 75.000 y 80.000 euros anuales nosotros o yo he hecho una cuenta aproximada de lo que nos pudiera nos pudiera costar con ese convenio el mantenimiento del campo suponiendo eso que entendemos que el coste o sea el coste de mantenimiento y suministros va a ser inferior porque entendemos que el uso también va a ser inferior pero por otro lado algún equipo o más va a tener Kirol Sport entonces no se compensa pero la bajada de suministro no va a ser en la proporción de no uso sino que o sea lo que se dejaban de usar lo que va a dejar de usar otros equipos ahora lo va a usar un poquico más en Kirol Sport entonces yo con la cuenta que me he hecho con un supuesto gasto de suministros de aproximadamente unos 30.000 euros suministro y mantenimiento más unos 9.000 euros de un tercio de jornada de una persona de limpieza que pueda estar que pueda limpiar la instalación más unos supuestos siniestros o desperfectos que se pudieran generar por diferentes cuestiones de unos 5.000 euros podría costarnos el campo de fútbol del Ayuntamiento de Ocoy unos 45.000 euros vuelvo a repetir haciéndose cargo del control de acceso y gestión de su propio uso de instalación el Kirol Sport a eso si le restamos lo que no vamos a tener que pagar de uso de instalación esa Audi por el uso que Kirol Sport estaba haciendo hasta ahora que aproximadamente está entre los 18.000 y 20.000 euros al Ayuntamiento de Ocoye nos iba o sea íbamos a tener que pagar 45.000 euros aproximadamente de lo que nos va a conllevar el gasto del campo de fútbol pero no íbamos a tener que pagar lo que estábamos pagando a Audi por el uso del campo de fútbol de Kirol Sport o sea que haciendo la cuenta de la lechera nos podría costar para el próximo año o para el próximo curso deportivo por llamarlo de alguna manera pues entre 25.000 y 30.000 euros también también señor Alcalde habría menos ingresos ¿no? al haber menos ingresos no, no pero te iba a preguntar lo de los ingresos el ingreso que corresponde a los 78.000 puede hacer para ingresos no, no, no ese es el coste ¿el coste o el gasto? vamos a ver lo que cuesta los suministros el personal el mantenimiento etcétera ese es lo que cuesta luego este año Tirol Sport según las cuentas que han presentado han tenido un déficit aproximadamente de 20.000 euros o sea han gastado mucho más de lo que han ingresado pero aquí estamos hablando Urdi perdón ¿en dónde? en el campo de fútbol ¿sí? será de otro sitio y yo te digo según las cuentas que no son entonces lo que hablamos el otro día ¿no? ¿qué nos supondría una gestión directa de las instalaciones? pues según el uso que le vayamos a dar pero yo entiendo que sería aproximadamente unos 75.000 euros si tuviésemos que contratar el personal necesario pagar los suministros el mantenimiento etcétera 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 de ahí a descontar según el uso que le queramos dar y los alquileres que queramos generar ¿no? eso que los alquileres pero no alquilando la instalación salvo a los a la nacheta que es el club del del de Orcoy no sé ya veríamos a ver si habría que cobrarle o no pero si hay tres tres equipos de boscos a los dos equipos de boscos sería un ingreso mínimo o sea lo que sería todo es aportar por parte del ayuntamiento de ingresos pero ahora se les estaba alquilando también a los de aprobe ¿no? que esos pagarían vamos a ver pero eso es lo que se si la instalación pues eso es lo que hay que lucir porque los datos si la instalación por el mantenimiento y personal y demás costó 78.000 euros ya han ingresado 58.000 pues hay un decisivo 20.000 sea a Proe o Kirol Sport o el de West el Infanzones o Rita la Cantada entonces es un gasto final de 20.000 no entre 25.000 y 30.000 euros pero a ver me estás diciendo que 78.000 de gasto y de ingreso yo sé yo he visto han tenido unas pérdidas en este último curso de unos 20.000 euros sí pero eso es que lo que para ellos reflejan como pérdidas sería el coste para el ayuntamiento si lo gestionara ¿me explico? es que con el planteamiento que estás diciendo dices unos 45.000 estimados pero como no sé qué no sé cuántos hablamos solo de gasto no de coste entonces vale entre 25.000 y 30.000 euros de gasto para el ayuntamiento lo que ellos dicen pérdidas de 20.000 sería lo que si lo lleve en el ayuntamiento sería el gasto para el ayuntamiento ¿qué te dice a ti que el ayuntamiento quiere alquilar todo eso es de a ver a ver vamos no 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 o sea si lo que estamos diciendo es no 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 sí no me digas no 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 a ver es mi argumento no el tuyo entonces no me digas no 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 eso es así o sea si das por bueno para el planteamiento tuyo las cuentas de Urdí es matemática pura lo que ellos llaman pérdidas de 20.000 una gestión igual que la que lleva Urdí dando por buenas sus cuentas al ayuntamiento serían 20.000 euros de gasto de la manera que proponéis son 25.000 o 30.000 para dárselo a un club para uso personal unas instalaciones municipales es que al final este dinero estamos en lo de siempre este dinero lo pagamos entre todos y todas todos estos dineros el que salga la pérdida de Urdí la pérdida no sé qué la reparación de no sé cuánto era tal y al final resulta que el campo no se puede usar ¿para qué queremos ese talabarte de campo? es que se destopea es que se desgasta y otra cosa que me preocupa en la auditoría se habla algo a ver el desgaste de hierba es el el proporcional al tiempo que lleva usándose es superior por la mala gestión por no haberse hecho bien el mantenimiento esos detalles son importantes también porque a lo mejor resulta que se ha hecho un mantenimiento deficiente y la hierba ha sufrido un desgaste correspondiente a 8 años en vez de a 5 esas cosas son las importantes y a lo mejor el desgaste es excesivo las instalaciones y tal por la gestión porque las empresas privadas gestionan ya nos ha pasado con la oficina en su día ahora otra vez lo mismo terminan dejan eso unos zorros todos los gastos nuevamente para los vecinos y vecinas y al final lo podemos usar bueno pues ahora no, 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 no yo lo he repetido otra vez o sea no es lo que tú dices o sea con un uso inferior del campo de fútbol por parte luego habría que ajustar también los suministros o sea bueno es que yo con las cuentas que he hecho son un poco a grosso modo eso no es entendible pero yo estoy diciendo que si lleváramos la gestión directa del campo de fútbol nos costaría mucho más dinero porque encima tendríamos que poner a dos personas a hacer los controles de acceso etcétera etcétera cosa que la función que va a desempeñar teóricamente tendríamos tendríamos que desempeñar a esos empresarios lo va a hacer kilores pobres la diferencia entre una cosa y otra está en el gasto de personal sobre todo yo estoy dando por buena lo mismo que tú las cuentas de UDI ya lo has dicho desde el principio dando por tal las cuentas de UDI si las vamos a dar por buena las vamos por buenas entonces es lo que digo yo es que es así con mi empresa me han tenido personal trabajando de mi empresa a la entrada de todos ahora nosotros con este comer nos ahorramos el coste de personal serían los 20.000 euros menos los 30 y pico mil euros de personal pero al final el coste está diciendo estimado entre 25 y 30 mil euros pues eso tienes que sumar los 20.000 euros de pérdida más los 35.000 euros de personal no es que lo que tú llamas pérdida es lo que sería el gasto del ayuntamiento porque si el gasto tiene 78.000 y hay 60.000 de ingresos el resto UDI lo llama pérdida pero nosotros lo llamamos gasto como ahora tú olvidaste de la pérdida de euros la extracción cuesta 78.000 euros claro y si encima no le metes ingresos y al ayuntamiento nos cuesta 45.000 a eso sumarle 32.000 euros de personal a los 45.000 sumarle 32.000 euros de personal ¿de cuántos minutos estamos hablando? ¿y los ingresos que puede tener? que no vamos a tener ingresos que no la vamos a utilizar pues claro pues entonces la cerramos que no la vamos a utilizar que no vamos a alquilar a equipos de fuera del coche que tenemos un equipo de referencia que va a hacer uso de la extracción en un 80% que entendemos que es a quien hay que darle prioridad y vuelvo a repetir que estudiaremos la solicitud prioridad no es la exclusividad solamente la pueden utilizar ellos no prioridad lo demás son casos excepcionales que se estudiarán que el campo de fútbol es del pueblo que es del pueblo que no es del Quirón es del pueblo y todo el mundo tiene derecho y si lo pagamos entre todos tendremos que poder usarlo pero vamos a ver para poder usarlo hay que mantenerlo y hay que mantenerlo en condiciones lo que no podemos hacer es tirar un campo de fútbol que tiene que que por un en un uso normal tiene un uso de 15 años dentro de una normalidad de uso tirarlo en 8 pero que cualquier campo se estima en los 10 años esos de la hierba no sé qué usándolo todos los campos que por ahí se alquilan y se utilizan un montón de horas no es cierto no es cierto así de claro no es cierto porque yo conozco infinidad de campos en localidades de la cuenta de Pamplona que prioritariamente vuelvo a repetir las utilizan los clubes de referencia de la localidad así de claro pero que eso nadie dice que no pero no es prioritariamente es que estás diciendo que le damos el campo de fútbol al Quirón ellos no lo desgastan ¿o qué? yo creo que no me escuchas sí no, de sobra te escucho lo voy a decir por tercera vez prioritariamente lo va a utilizar Quirón Sport si hay solicitudes específicas de vecinos de colectivos de Orkoyen habrá que estudiarlas por ejemplo Armin Acheta que juega en el trofeo de Boscos ¿alguien le va a negar el uso a Armin Acheta de utilizar el campo de fútbol? no claro tercera vez que lo veo pero tendrá que gestionar en su uso le tendremos que dar una llavica él sabremos que va a jugar los domingos un domingo cada 15 días el día tal el día tal el día tal veremos a ver si le tenemos que cobrar si no le tenemos que cobrar etcétera etcétera y gestionaremos el campo de fútbol a través del técnico deportivo y del Ayuntamiento de Orkoyen es que tampoco es tan complicado lo que nos complicaba es gestionar un campo de fútbol es lo que nos complicaba o incluso que saque beneficios pero bueno vamos a ver yo digo y voy a volver a matizar que también lo dije en la comisión lo que dijo el auditor cuando entró en la instalación no se creía que la instalación tenía 5 años bueno pero eso tiene la culpa URDI que es la que la gestionaba y vosotros por darles la gestión ya lo hicimos ese día vuelvo a repetir vuelvo a repetir vamos a ver efectivamente el informe de la auditoría es clarísimo las rejillas del techo llenas de mierda para aburrir eso es falta de limpieza y de contenidos los radiadores rotos es dejadez con la instalación y el responsable es urbista y vosotros dejad de las instaladas vamos a ver entonces hay que utilizar la instalación o no hay que utilizarla si el campo de fútbol será que no se utilice yo tengo una duda los jóvenes del pueblo si está el campo cerrado no van a tener ninguna posibilidad de jugar o sea va a estar o juega el tirón o un presión organizado o está cerrado el campo de fútbol pues como está hasta ahora cerrado las piscinas municipales ¿cómo están? privatizadas y tallándose no la misma empresa cerrada vosotros decís que ha dicho el auditor que ha desnudado las instalaciones y el pico el campo de fútbol y no he dicho destrozado he dicho no lo has dicho ahora pero hemos hablado he dicho que el auditor o sea no se creía que esa instalación tuviera 5 años ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? que ha habido ha habido un posible mantenimiento deficiente un posible mantenimiento deficiente y un sobreuso de las instalaciones así de claro lo que nosotros queremos queremos hacer es limitar el uso precisamente para que no se siga degradando en ese porcentaje la instalación de esa manera no queremos hacer más que eso sobre todo priorizando el uso del club de referencia del coño que es que lleva las escuelas municipales y que gestiona el deporte de fútbol en el coño a las que estamos entrando en bucle pues sí pero no hoy hoy, ayer antes de ayer hace dos meses hace seis y cuando tengamos el convenio de que lo es por aquí esta vez entraré el restaurante no, no, no ese comentario está siempre bueno Carlos, perdón no, es mi comentario como tú y tus argumentos Carlos tengo una duda quería preguntar para firmar un convenio de este tipo ahora me falta un informe económico que valore el coste que tiene para entrar ahí no has dicho probarlo vamos a ver este convenio no se basa en las escuelas municipales el uso es público para toda la gente donde hay que estar las escuelas municipales eso es lo fundamental y por eso es lo fundamental aquí no se dice es que se habla del Quirol del Quirol el que va a usar eso es el pueblo todos los que están usando las escuelas municipales a cambio de eso el ayuntamiento no va a pagar lo que estaba pagando por alquiler de ese campo por las escuelas municipales que se ahorra y a cambio de eso el Quirol por dejarlo usar para sus equipos que vienen aquí los que son que va a quitar va a quitar hacer la puerta durante ese uso el control de acceso y el movimiento preventivo y la empresa el coste de esa instalación es el que al margen de que lo haga el Quirol o que lo haga nadie el coste es si quieres tener luz quieres tener agua y quieres tener el servicio eso es lo que va a costar al ayuntamiento al margen de que lo hagas un convenio o no o sea el coste de ese campo es que ha acabado la gestión con un urdi y es el municipal lo quieres tener en funcionamiento tienes que ir para la luz el agua y lo que haya ese es el coste al margen del convenio el convenio es el convenio es una cosa concreta que la única fundamento que tiene es a mi entender es que hay un uso de ese campo por parte de la gente del pueblo que son las escuelas deportivas que están gestionadas por el kilo y por eso se le deja nada más pero eso no supone ni que aumenta el coste ni nada la gente no va a pagar más porque el kilo está ahí entiendo lo has entendido bien que cuando no esté el kilo utilizando las instalaciones van a estar cerradas cerradas claro pero tiene un coste fijo eso aparte que estén cerradas tú tienes que tener los contratos cobrar basuras con las soledades que hemos hablado y si quieres usarlas tienes que ir al ayuntamiento y el ayuntamiento ¿qué te va a hacer? darte la llave y decirle toma la llave me la devuelves y déjalo bien y puede ser puede ser de fuera puede ser de quien sea eso es lo que se pretende que lo lleva pero bueno sobre todo a los colectivos de fuera los colectivos de fuera no tenemos intención de alquilar porque no queremos crear precedentes tampoco o sea si lo que queremos es limitar el uso no podemos ver que venga el club y este año hemos aguantado a los de Boscos porque ya ya habían hecho la inscripción como instalación de Orcoyen en el trofeo Boscos ya no nos dio tiempo a quitarles pero solo hubiésemos mantenido al club de Orcoyen el club o al equipo de Boscos de Orcoyen que es el el Arminacheta pero vuelvo a insistir si hay colectivos en Orcoyen que quieren utilizar el campo se los solicitarán estudiaremos la soliditud y veremos a ver qué hacemos con ello lo único que tienes que valorar en el convenio es si los equipos que no son escuelas deportivas si van a suponer un gasto o no porque si que suponen el gasto cuando usan se duchan aumenta el gasto eso es lo que te referías ¿no? que podría ser pero no sabemos es que eso no se puede saber de hecho lo que ha habido hasta ahora de hecho lo que plantea es lo que se pasa si pero claro lo que plantea es el coste fijo el coste fijo el coste fijo de lo que es la instalación tú tienes que hacer los contratos y tienes ahí un gasto claro si tú tienes una escuela deportiva te va a aumentar el gasto eso se pone que la luz en invierno que se el mantenimiento de los vestuarios limpiarlo el agua y tal eso es un coste del ayuntamiento prácticamente eso son sus escuelas entonces este convenio ¿qué otro gasto puede conllevar? pues que estos equipos que ya no son escuelas deportivas que son equipos ¿qué es lo que puede suponer? eso es lo que tienes que valorar si son muchos equipos son pocos equipos eso es lo único y a cambio hay una contrafestación que es que te ahorra personal sí eso es de las caras es que a mí desde luego me llamaréis mal pensados pero me cuesta creer me cuesta creer de verdad puede ser que sea cierto pero me cuesta creer que URDI haya perdido 20.000 euros me cuesta mucho me cuesta mucho pero bueno si dicen será si dicen será y luego efectivamente si se va a emplear el campo de la forma que se estaba empleando pues nos quedamos sin campo en dos minutos y y lo que dice y lo que se dice lo que se dice es que habrá que estudiar y eso sí que habrá que mirarlo bien si vienen equipos de fuera o bien sean del pueblo o bien sean de los que quieren utilizar el campo habrá que estudiar la diferencia entre lo que se les cobra y el costo si es deficiente pues habrá que decirles que no está claro y no hay otra porque no vamos a tener un campo va a perder dinero la apuesta para dar para dar servicio al pueblo y para que el pueblo sea quien sea y otra cosa que tenéis que ver es si estos equipos que son del quiero que han sido en la escuela deportiva son realmente del pueblo ¿no? pues yo dudo que que haya tanta gente del pueblo pero bueno eso es lo que tenéis que valorar en este convenio en la que estas son las cuestiones que están en este convenio gravitando y eso y eso es lo principal lo de las composiciones y lo demás Alfonso yo creo que es muy circunstancial en este caso no es darle a Quirol a las sed tú el que lleves todo no, no sino es que con eso se va a beneficiar el ayuntamiento bastante yo creo que cuando hay beneficio hay que agarrarlo porque si no se escapa es por un año es que hay que ver es una instalación que no tenemos experiencia en la gestión estamos probando esa es otra de las intenciones es un convenio probatorio vamos a ver que es lo que igual el año que viene estamos hablando de otra cosa pero bueno la instalación tiene que empezar a funcionar el 15 de agosto los clubs la escuela deportiva el club y la escuela deportiva tienen que empezar a funcionar pues a mediados de agosto primeros de septiembre y esto no puede estar aquí coleando mucho pero es un convenio probatorio vamos a ver si el año que viene merece la pena la experiencia ha sido buena ha sido mala ¿vale? es todo que llevamos un mes con el campo parado y eso para nada es bueno para el campo para la instalación por corregir un poco a mi ganarse no es por defender a nadie pero yo si entiendo las pérdidas actualmente hay muchos campos de fútbol que dependiendo de quien es el propietario se están alquilando a costes muy irrisorios incluso algunos sin coste entonces lo que ha hecho UDI es bajar el precio de la hora de sus alquileres con tal de tener alquiler todo de luego eso no te da pero como va a bajar es que mira no quería hablar más pero como va a bajar UDI si tenemos que aprobar aquí los costes que pone que también han estado haciendo el empresario de la gana y cobrando lo que han querido sin aprobar aquí no 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 está hablando de las instalaciones de aquí que en comparación con otras UDI ha bajado los precios y que eso puede justificar pérdidas lo que va a bajar si no son quienes para bajar nada si somos nosotros los que aprobamos el precio de la gana y tú has puesto en contra de lo que te presenta te presenta el coste pero es más barato que en otros sitios a lo que voy es que de eso de eso precisamente de eso no tiene responsabilidad de UDI la tenemos nosotros precisamente de eso de la tarifa claro lo que tiene responsabilidad es del trato que le ha dado al campo que luego como dice Miguel Ángel se creerán ellos que tienen pérdidas resulta que que le han explotado el campo a tope y que le han usado de noche de día todas las horas no sé qué está un desgaste de 8 años en no sé qué tiempo que para aquí que para ahí lo gusta decir pérdidas no sé chico yo no entiendo nada en fin cuando querés con los boca con venga no perdona con Jesús Mari por contestarte efectivamente eso por favor puede ser puede ser si efectivamente haya tirado los precios para coger más gente eso no lo ha hecho yo no he hablado de mantenimiento si no se gasta si no se gasta dinero lo poco que cobras beneficio si tú no gastas en mantenimiento del campo y cobras poco lo poco que cobras siempre es beneficio ahí voy ahí voy a mi duda mi duda que no puedo decir más que tú no puedo decir no le falta razón vamos a ver tus dudas o vuestras dudas o las dudas que tenemos aquí todos pues no podemos decir pero los números están blanco sobre negro y te los puedas creer o no y las facturas están blanco sobre negro o negro sobre blanco perdón o sea aquí yo también puedo dudar de lo que he estado estudiando estos días con respecto a los números de URRI pero están ahí puestos y las facturas están presentadas y si hay una factura que dice que han gastado 3.000 euros en fontanería se los habrán gastado claro así de decir no han hecho mantenimiento pues lo podemos sospechar muchos aquí pero hay mucho decir pero no no se ha dicho se ha puesto en duda bueno si os parece votamos porque lo que hablamos hemos entrado en una espiral vale venga votos a favor del convenio 1,2,3,4,5 y6 votos en contra vale muy bien pasamos si os parece al punto número 8 aprobación expediente de adjudicación y contrato de triunfiel de colegios dictamen que presenta la comisión informativa por la que propone al pleno la adopción de la corta aprobación del expediente y contratación de la publicación de la limpieza de los colegios de San Miguel visto que en fecha 1 de julio del año 2016 por parte de la alcaldía se realizó providencia de inicio de expediente para proceder a la contratación de servicio público de limpieza de los colegios de San Miguel que dada las características del citado servicio se considera como procedimiento más adecuado el procedimiento abierto para su aplicación a la oferta económicamente más ventajosa en base a la valoración de varios criterios de adjudicación incluyendo criterios sociales y de sostenibilidad visto que han sido emitidos los informes preceptivos por la intervención municipal y secretaría el primero sobre los recursos para financiar el contrato y el segundo sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir en virtud del cual se considera que el expediente está debidamente motivado del procedimiento propuesto es ajustado a la normativa vigente en materia de contratación señalando asimismo que el órgano competente para la contratación es al alcalde ya que el importe del contrato asciende a 157.000 euros y 32.970 euros de IVA a repartir entre los ejercicios 2016 y 2017 por lo que no supera el 10% los recursos ordinarios del vigente presupuesto municipal establecido en la cuantía de 3.239.550 euros visto los pliegos de consolas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que han regido a la publicación del contrato quedando incorporados al expediente conforme a lo establecido en la normativa aplicable se propone lo siguiente primero aprobar el expediente de contratación para la gestión pública de los servicios de limpieza de los colegios autorales en la modalidad de asistencia y convocar licitación mediante procedimiento abierto con la publicación a la oferta globalmente más ventajosa en base a la valoración de varios criterios para la selección del contratista incluyendo criterios sociales y de sostenibilidad segundo autorizar el gasto por importe de 81.415,71 euros con cargo a la partida presupuestaria correspondiente del estado de gastos del vigente presupuesto municipal para hacer frente al gasto que supone la contratación del citado servicio en ejercicio de 2016 y adquirir el compromiso de habilitar partida por importe de 108.554.029 euros para hacer frente al gasto que supone la contratación del servicio en ejercicio de 2017 aprobar el pliego de clausos de administrativas particulares que reciben el contrato de gestión mediante la modalidad de asistencia por procedimiento abierto con la publicación a la oferta más ventajosa y publicada en el portal de contratación el anuncio de convocatoria de la licitación para que durante el plazo de 18 días contados de la publicación puedan presentarse las proposiciones ¿Palabras? ¿Votos a favor? ¿Seis votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Al final es? ¿Limpiar luz? ¿Limpiar luz? ¿Seis votos? ¿Al final es? Hablá que los mil No, lo siguiente Ya, lo siguiente No vamos aホ No Y también de la comisión por la que propone lo siguiente Quista es la resolución 799-E de la legislatura general de inclusión y protección social porque se concede a este ayuntamiento en la cantidad de 21.445 309,46 euros para ayudas de emergencia social de 2016, se hace necesario realizar una modificación presupuestaria para dar cobertura legal a la prestación de estas ayudas. A la vista de ello, la Comisión propone al Pleno lo siguiente. Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria número 9 de 2016, cuyo desglose es el siguiente. Partida ayudas de emergencia social 21.409. Financiación, subvención a ayudas a emergencia social del Gobierno 21.409. Somete la información pública a la aprobación mediante anuncios en el Boni y en el Tribunal Municipal durante el plazo de 15 días hábiles al respecto de que cualquier persona pueda presentar alegaciones en caso de no presentarse, se considera definitivamente aprobada. ¿Tengo que decir? ¿Nada? Todo se hace. El número 10. Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria número 10, barro 2016. La Comisión Informativa propone al Pleno la modificación presupuestaria número 10, consistente en actualizar la aportación que el Ayuntamiento debe hacer a la Mancomunidad por el transporte urbano comarcal. Vista las cuentas y las resoluciones que ha tomado la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, a este Ayuntamiento le corresponde hacer una aportación mayor de 11.500 euros de lo que está inicialmente presupuestado, debido a una modificación presupuestaria para que haya hecho la misma opción. Yo creo que es alrededor de 110 mil euros. 100.446 euros. Debajo, una pasada. Una pasada. Una pasada. Una pasada. Bueno, esto está aprobado por la Mancomunidad, corresponde a los 11.500 euros, hay que hacer la modificación presupuestaria número 10, que consiste en aumentar la partida de la aportación a la Mancomunidad de transporte en los 11.500 euros y financiación con remanente de tesorería para gastos penales en los 11.500 euros. Se somete a información pública y si no hay alguna opción, se considera aprobada de fin. ¿Puedo decir? Haz números. A ver si participas mejor. Haz lo que vale, un autobús. Y lo que he puesto aquí. Vale. Aprobación. Aprobación inicial. Aprobación inicial. Modificación presupuestaria número 11, barra 2016. La Comisión Informativa propone al turno la modificación número 11, consistente en vista de la resolución 1368 del 2016, de 4 de julio, de la Electora General del Servicio de Nueva Rueda de Empleo, por el que se regula la concesión de subvenciones a las encías locales para la contratación de personas jóvenes desempleadas y siendo en que desde este ayuntamiento procede a la contratación de cuatro jóvenes durante cinco meses al 75% de jornada, se hace necesario realizar una modificación presupuestaria para dar cobertura legal a la contratación. Por lo tanto, se propone el siguiente año. Crédito extraordinario, consistente en dos partidas. Atribución, contratación a jóvenes desempleados por valor de 24.600 y seguridad social de jóvenes desempleados por 9.300, lo que hace un total de 33.900. La financiación será a cargo de la asociación del Gobierno de Navarra para jóvenes desempleados de 7.500 y remanente de soberanía para gastos generales de 26.400, lo que hace un total de 33.900. Hay una enmienda a la propuesta que dice lo siguiente. La juventud se enfrenta a un escenario laboral cada vez más precario, resultante de las nuevas formas de gestión de la producción, la división de los procesos de trabajo y el adelantamiento de los costes productivos. El acceso a un mercado cada vez más segmentado, especialmente en el caso de las generaciones más jóvenes, el incremento de la regularización en el marco de empleo, diferencias salariales, temporalidad, subcontratación, etc., ocasionan un colectivo cada vez más amplio de trabajadores y trabajadoras independientes. El elevado desempleo propicia un déficit, un déficit será un difícil, perdón, un difícil acceso a un primer puesto de trabajo, más aún relacionado con la cualificación de las personas pobres. Al mismo tiempo, la fuerte competencia eleva los requisitos de acceso a un empleo, mientras que la oferta de puestos de trabajo resulta significativamente inferior a la demanda. A ello se suma la imposibilidad de adquirir cierta experiencia laboral necesaria para acceder a los procesos de selección. En consecuencia, muchas personas jóvenes, con el objeto de obtener cierta renta, se ven obligadas a aceptar empleos poco cualificados. La trayectoria laboral de las personas jóvenes se debate entre el acceso a un empleo semi-qualificado, la combinación de empleos de mala calidad, un job, con la formación a periodos de inactividad. Afirmaciones que se recogen en la encuesta sobre empleo y juventud del INDJ del año 2014, recogidas en el diagnóstico de la juventud de Navarra 2013. Según la resolución 1368-2016, del 4 de julio, de la Directora General de Servicio de Navarra en Empleo, por la que se regula la concesión de ayudas a empleos locales para la conservación de personas desempleadas al Ayuntamiento de Olcoye, le corresponden hasta ocho contrataciones a formada completa durante seis meses. Sin embargo, la propuesta que se pretende financiar y para la que se presenta este pleno, propuesta de modificación presupuestaria, se dirige para la contratación de cuatro personas, hombres, son cuatro personas, durante cinco meses, con un 75% o con nada, con el nivel más bajo de administración donde las personas trabajadoras desempeñan tareas de asistencia subalterna. Visto que según los datos del mes de junio, las mujeres representan en torno al 63% de las personas desempleadas en la granja de edad, objeto de subvención en el municipio de Olcoye, creemos necesario que la contratación garantice al menos la contratación de dos mujeres desempleadas. Creemos necesario que el Ayuntamiento conozca las características específicas del desempleo juvenil en Olcoye, previamente asociar los perfiles de los puestos de trabajo a ofertar para evitar lo sucesivo en anteriores convocatorias en las cuales no había vecinas del pueblo, personas vecinas del pueblo que cumpliesen los requisitos en algunos de los puestos ofertados a través del Servicio Navarra de Empleo. También se deben valorar otras demandas que tenemos en este Ayuntamiento para poder ofertar a las personas jóvenes desempleadas puestos de trabajo a corte a su formación. Volvemos a insistir en que se deben crear planes de formación básica para acabar con las carencias que se detectan entre las personas jóvenes de Olcoye. Con la enmienda que presentamos proponemos financiar al menos la contratación de cuatro personas durante seis meses con un 100% de jornada garantizando las siguientes características. Dos plazas nivel D, un hombre y una mujer. Dos plazas nivel E, un hombre y una mujer. Es por todo lo anterior que venga a presentar la siguiente enmienda. Aprobar inicialmente la administración presupuestaria número 11 que cuesta crédito extraordinario retribución, contratación jóvenes 36.000, seguridad social 16.000, suma 52.000. Gobierno de Navarra, subvención contratada a jóvenes desempleados 15.600, permanente tesorería 36.400, suma 52.000. ¿Por qué la afirmación de cuatro hombres? Porque el cálculo que está hecho para la modificación presupuestaria, la subvención que se tiene en cuenta es de hombres. Las mujeres se han hecho en el peor de los supuestos. Tienen una actitud superior. Es que hay varios escenarios, algunos de ellos más favorables. Nos parece a nosotros incuestionable que lo suyo es que la gente se le contrate el 100% de la jornada, en el 75. Porque participa nosotros en todo lo que estamos hablando en nuestra enmienda de trabajo de peor calidad, etcétera, etcétera. Pues bueno, el caso es que asegurando que en el mismo caso de cuatro personas, niveles, si dos son mujeres, el coste para el ayuntamiento, en vez de 26.000, como viene aquí en la notificación propuesta, son 24.800. Baja casi 2.000 euros. En caso de que fueran tres mujeres y un hombre, en base a ese porcentaje de paro en la franja de edad, que supera el 60% en el caso de mujeres, la aportación del ayuntamiento baja a menos de 23.000 euros. También más favorable que él. Esos son los casos de ley. Pero a nosotros nos gustaría ser un poco más ambiciosos y creemos que hay gente por lo que publican en el instituto, bueno, lo de paro, vaya, en el servicio de labor de empleo. Aquí hay bastante gente en el paro del sector servicios, que bueno, que incluye jardinería, etcétera, como se lo ha propuesto. Pero creemos que nos podríamos permitir dos puestos de nivel D, dos de nivel E, a cada hombre y a cada mujer, el 100% de la jornada durante los seis meses que se propone la asociación. Esto supondría una aportación, como hemos puesto, de 35.000 euros. En cualquier caso, veis que es que hay opciones mejores que la propuesta. O sea, si mirar, simplemente asegurando que sean dos mujeres, ya el coste para el ayuntamiento ya baja. Entonces, nos gustaría que le dierais una vuelta. Hombre, a mí, lo de la propuesta de que garant... No sé si se puede garantizar de alguna manera que sean dos mujeres. O cuatro. Es que debíamos de hacerlo, es que eso ya tenía que ser, es algo que tenía que salir de nosotros. Ya, pero el proponer dos quiere decir que el otro puede ser cuatro. El proponer dos mujeres como mínimo quiere decir... Como mínimo implica que el máximo pueden ser cuatro, sí. Pues a mí es lo único que me gusta de toda la propuesta. Que se podía, dentro de la propuesta, garantizar que dos fueran mujeres. Hombre, y... Nosotros cuando decimos la propuesta, pues yo pensaba en cuatro mujeres, sí. Porque es lo que más está subvencionado. Lo que pasa es que yo no creía que nos podíamos limitar, porque luego depende todo de la oferta que haya de la tercera, de la tercera, de la empresa. Se me olvidaba el detalle de que ese menor coste para el ayuntamiento, estamos hablando de jornadas, además del 100% de la jornada, no del 75. O sea, me parece muy importante. Luego está el tema de los niveles. Hay más que probar niveles porque siempre hemos tenido problemas con las titulaciones. O sea, en la última convocatoria que se hizo, vinieron varias personas, cuando digo varias son media ocena, a solicitarnos que en próximas convocatorias se diera posibilidad a entrar a personas que no tienen ningún tipo de titulación. Porque hasta ahora, si hemos hecho dos o tres o cuatro convocatorias de este estilo, todas esas personas que no tienen ni la EGB, aunque estoy de acuerdo con lo que es que no vale con decir, joder, vamos a acreditar que entramos de la EGB, pero no facilitarles de alguna manera que la formación suya sea una formación activa y que se tenga una formación mínima, ¿no? Pero la situación es la que es. Entonces yo por eso, en este caso, había apostado porque los cuatro puestos de trabajo fueran de niveles y luego en la convocatoria no ponerles límite de titulación porque es que si no esas personas se quedaban fuera, ¿no? Luego, independientemente de que pase la prueba, que después la pequeña prueba que hagamos o no. A mí lo único que me ha gustado de la propuesta, después de todos los números que hicimos nosotros en su día, es el tema de las mujeres. Yo no tendría ningún problema que dos, garantizar, que dos de las mujeres, como mínimo fueran dos puestos para mujeres. No tengo ningún problema. Pues entonces se puede hacer la... O sea, subirles al 100% de la jornada y aún el coste del ayuntamiento es que es menor, que es menor que nuestra propuesta, con el 75%. Y tenemos que velar porque los... O sea, porque los contratos laborales serán lo más que no es posible. Podemos hacer... Bueno, primero hay que hacer las contrataciones, ¿no? Primero se hace las contrataciones y luego se presenta la subvención. Claro, es que es la... Porque la subvención, como es la subvención, si habéis visto la resolución foral, discrimina la subvención, si es mujer, si es hombre, si es joven, de ríos, si no, y tal. Entonces, tiene que ver los contratos. Te da la subvención por los contratos. O sea, tú haces primero los contratos. En cualquier caso votamos contra la enmienda, ¿no? No está. Bien. Votamos la enmienda. La enmienda, ¿cuál es? Lo que ha visto está en la fila verde. Esto. Dos hombres, dos puestos nivel D, dos puestos nivel E, cien por cien y seis meses. ¿Votas a favor de la enmienda? ¿Votas a favor? ¿Votras a contra? Seis. ¿Podemos hacer nosotros un ambiente ahí? Ahora mismo. Nosotros sí que estaríamos por la labor de, me parece a mí, que garantizar que dos puestos como unión fueran de mujeres. Eso no tengo ningún problema. ¿Cómo lo conseguirías? Si no sabemos. ¿El porcentaje de la jornada cien por cien, que sigue siendo más barato que...? El porcentaje, como las contracciones las tenemos que hacer antes, si hubiéramos una cosa de hacer al contrario. Pero la subvención más, en función del porcentaje de jornada, es el porcentaje de cien. No, pero el coste es superior, si aumentamos la jornada. No, si coge la costa de la jornada, se multiplica la subvención. Si coge cuatro mujeres, es mucho menos. Eso sí, pero como no sabemos, lo podríamos condicionar. Pero no vaya a ser que por condicionarnos no nos dé nada. No, lo podríamos condicionar de, si son las cuatro mujeres, ponemos el cien por cien, y si no, ponemos el cien y cinco. A ver, Carlos, que con dos mujeres, con dos mujeres y dos hombres, que estás por la labor de que el mínimo sean dos mujeres, al cien por cien de jornada, ya son dos mil euros menos, que la propuesta que habéis presentado a vosotros es que es de tajón, es que es inmediato, y estás garantizando que es un puesto de trabajo lo más digno posible dentro de las opciones que se dan. ¿Qué es? Entonces, cien. Los meses que teníamos estipulados nosotros en nuestra propuesta. Al final va a salir la propuesta. Claro. No, porque eran cinco meses, no seis. Ah, eso no. No, seis meses no. Sí, cien por cien. Cien por cien, pues nada. Venga, te lo hago. Vale. Siempre garantizando que dos de ellas van a ser mujeres. ¿Qué pasa si las... Eh, ¿qué pasa si hacemos una prueba y no pasan las mujeres? Por ejemplo, o no, eh. A ver, tengo una pequeña duda, no sé si puedo hablar, o no. Tú cuando haces la convocatoria puedes plantear que dos plazas todas se cubiertas por mujeres y dos por hombres. Cuando las dos primeras mujeres se queden donde se queden son las que ocupan esas plazas, entiendo yo. Aunque suspendan. No hay que hacer prueba. Sí, suspender, eh. No, no hay que hacer. Sí, sí, se presentan más personas que... Entre las mujeres que hayan... Si se presentan diez mujeres o diez hombres al puesto de dos con la misma titulación, con las mismas características, habrá que hacer una prueba. Aunque sea un test. Sí, me habría pasado una vuelta aquí. Vale, vale. Entonces, nuestra enmienda... ¿La tenemos que votar? Claro, cien por cien de jornada... Cinco meses. Dos mujeres y dos mujeres. Dos mujeres y dos mujeres. ¿Y los niveles? Es. No, los niveles, los niveles, claro. Los niveles, los niveles, los niveles, los niveles... Cien por cien de jornada... Cien por cien de jornada... Cien por cien de jornada... ¿Vale? ¿Está claro, no? Cuatro personas de nivel E al cien por cien de jornada durante cinco meses. ¿Contamos? Dos mujeres y dos mujeres. Mínimo. Mínimo. Podemos ser cuatro mujeres. Claro, más mínimo. ¿Votos a favor de la enmienda? De mínima. A ver, se ha tomado una... ¿Vale? O sea, nueve votos a favor y una abstencia, ¿no? Una abstencia. Vale. Estamos en el doce. Aprocimiento y a modificación presupuestaria número doce. Dictamen que presenta la comisión informativa a modificación presupuestaria número doce. Se trata, vista la propuesta presentada por el técnico municipal de cultura y deporte para la instalación de un desfibrilador en el centro cívico incluyendo formación para el personal considerando de interés público la propuesta se hace de tener que realizar una modificación presupuestaria para dar cobertura de oro a la inversión. La modificación sería la siguiente. Partida de compra del desfibrilador centro cívico, dos mil quinientos euros. Incluyendo ahí la formación. Financiación remanente de tesorería, dos mil quinientos euros. ¿Por qué decir? No. Cinco personas. ¿Todos de acuerdo? Cinco personas. Todos. Alfonso no dice nada. No, 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 ya le ha sentido. Por ese caso le da a él, ¿no? El de la rodilla. Por ese caso te envía. Ojalá no le haga nadie. Ojalá, ojalá sé que le haya olvidado ahí. Control, parte de control. Resoluciones de la alcaldía comprendidas entre el 14 de junio y el 18 de julio. Números 263 a 324. ¿Alguna que os haya llevado la atención? ¿Información de alcaldía? ¿Mociones? Oye, lo único que debería hacer es informar. Para que sepa la gente y luego estemos todos informados. Con la Igualdad se han solicitado una subvención al INAI para que sepáis todos para el tema de formación. Yo no decías nada, digo. No, o sea, que como es información de alcaldía y como es que no llega nada. En este caso quien lleva los temas es casi mejor. Eso, entonces para que sepáis todos les ha solicitado una subvención a ver si nos la dan. Y luego, aparte, pues se ha solicitado empezar con el expediente administrativo para ese plan de formación a trabajadores, a nosotros mismos y a las asociaciones en temas de igualdad, pues para empezar a trabajarlo. A ver si de cara a septiembre así se puede arrancar. Sin más, para que estéis informados. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Pues pasamos a mociones. Entonces tenemos este comunicado que podéis tener como moción. ¿No lo quieres? Venga, pues lo presentamos como... Este es el comunicado que se nos ha pasado de lo de Niza. Es un comunicado que lo he planteado un poco a nombre... He puesto los nombres de los grupos municipales ahí. Luego le quiera abrirse que se saliera. Un poco como lo que hicimos la última vez con el otro tema. No hace falta decir mucho, ¿no? Con respecto a lo que pasó y demás. Entonces... No sé si queréis decir algo. Pues nosotros... Sí, nos gustaría decir. Estamos con lo de siempre. Esto se va a convertir en rutina. O sea, es que dos días antes, tres coches bomba en Mepaq en Bablar, en Turquía no sé cuándo... Es que esto no podemos abarcar todo. O hacemos un comunicado ya. Para siempre, todos sabemos que nadie quiere que pase... Nadie de los que estamos aquí quiere que pasen estas cosas. Y no tengo nada si nos ponemos en su lugar. Que todos nos hemos pensado... La onda que si lo hacen en el día del chupinazo... A todos lo hemos hablado y lo hemos pasado por la cabeza. Cuando te pones en ese lugar todavía menos, todavía lo ves... Entonces es que me parece ya... Es que esto hay que darle ya por asumido de que es así. Que somos personas. Es que si cada vez que pasa... Si fuera cada vez además, o fuera algo esporádico... Pues se podría asumir. Pero es que es tan continuo... Lo que te digo, es que hace dos días antes... Había explotado un montón de gente muerta en Magda. En Turquía también hace poco. Entonces, ¿qué? ¿Por qué es lo de Miza? Estamos en lo mismo que la última vez. Que ya sé que no es por eso. Que ya sé que en vuestro caso no... Ya sé que no es por eso. Pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Yo creo que es excesivo ya. O sea, por supuesto que lo lamentamos... Incluso le hemos hablado ante nosotros alguna vez. Sí, sí. Yo si queréis... Yo era también del... Para futuras... ¿Por qué dijiste tú? Le dije... Para futuras ocasiones nos podríamos comprometer a hacer... Un comunicado general. Un comunicado general que valga ya para... Exactamente. Siempre... Incluso renovarlo de vez en cuando. O sea, recordarlo. Pues cada equis tiempo. Oye, que nos volvemos a reafirmar en el comun... Eso, de acuerdo. O sea, para que no... Tampoco olvidarnos. Aprobarlo y olvidarnos. Pues cada tres meses, cada seis. Oye, recordar otra vez que esto... Me parece... A mí me parece bien. Incluso yo con Miguel Ángel y con mis compañeros algo así hablamos. Bueno. Pero... Pero bueno. Esto es lo que se presenta hoy. Y yo, si os parece a futuras, pues le damos una vuelta a ver que podemos... Que podemos aprobar que sea más o menos generalista o general para que... Yo personalmente traeré cada vez. Bueno, eso sí que nos lo podemos impedir. No, no. Es tu derecho traerlo. Pero yo quiero que quede claro esto. No queremos participar en esto. O sea, ni... No nos abstenemos. No votamos, por supuesto, en contra. Faltaría más. Pero tampoco queremos votar a favor. Ni... No queremos entrar en esta dinámica de cada vez... No queremos eso. Bueno, entonces... Si te parece lo leemos... Lo leemos... Y lo... Lo votamos. Y lo votamos. Y el que quiera votar que vote, el que no quiera votar. El que no quiera votar... El que no quiera votar. El que quiera firmar lo firma y ya está. Vale, que no. Bueno... Otra vez hemos vuelto a ser sacudidos por un terrorismo salvaje y humano que causa indignación y dolor. El Ayuntamiento del Collin quiere manifestar su más enérgica repulsa y condena a una nueva masacre cometida contra el pueblo francés, contra las libertades, contra la democracia y los valores que sustentan el modelo de convivencia que compartimos los sistemas democráticos. El Ayuntamiento del Collin manifiesta su solidaridad y cariño hacia el pueblo francés, hacia la localidad de Niza y en especial hacia las familias y las personas relacionadas con los fallecidos y heridos. Desde el Ayuntamiento del Collin pedimos a todas las instituciones, países y personas, humildad, firmeza y determinación para combatir la amenaza terrorista, lo que debe conllevar una acción conjunta más efectiva y contra el viento. El pleno del Ayuntamiento del Collin guarda un minuto de silencio en memoria de los 84 fallecidos en el atentado perpetrado de Niza el pasado 14 años. Bueno, pues como digo, se presenta como... Luego cada grupo, si quiere que lo firme, yo no lo firme, que haga lo que le parezca conveniente. Y si os parece, ya que hemos... ya que se ha planteado un minuto de silencio, o levantamos... lo hacemos ahora mismo y ya está. Pues si os parece, estamos en un minuto de silencio. Yo tengo alguna pregunta, si te las puedo contestar ahora bien, si te lo guardamos. Sí, sí, por supuesto. La barredora. Para gestionar, para el modelo de gestión privada, uno de los argumentos de peso fue que la empresa se hacía cargo de la barredora, de las salerías, que eso era un coste grandísimo. Entonces, ¿dónde está la barredora? ¿Que vida lleva? Hace ya... cuatro meses que no... Sí, 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 ocho. Hace, hace... hace... hemos tenido... vamos a ver, la barredora está en el taller, tiene un avería aproximadamente de unos diez mil euros, según... según... todo esto CESPA, ¿eh? una avería de unos 10.000 euros entonces se está planteando la posibilidad se entiende que no merece la pena arreglar una barredora que tiene ya ciertos años y que es una avería muy grande y el coste es muy grande se ha planteado ya dos veces en conversaciones con uno de los jefes de CESPA que nos hagan una propuesta para que nos pongan ellos la barra nos hicieron una propuesta que no nos gustó absolutamente nada porque al final era comprar ellos la barredora pero a través de un leasing no entendieron bien lo que queríamos entonces el Ayuntamiento lo que les propuso en su día y ya os digo que la propuesta que nos hicieron fue una propuesta errónea una vez les solicitamos que nos hicieran una propuesta para que ellos pusieran la barredora lo que se pretende es que ellos nos hagan una propuesta una modificación de la tasa que nosotros pagamos a CESPA poniéndonos ellos la barredora entonces están en ello yo hace un mes y pico que tuve la conversación con esta persona y no han contestado ¿el Ayuntamiento entonces se queda sin barredora ya? el Ayuntamiento se queda sin barredora ya o la venderemos o la arreglaré yo creo que no merece la pena yo creo que nos hemos quedado sin barredora pues era el Ayuntamiento de más peso para contratar para hacer la contratación el contrato ¿se hace en cargo? el contrato se hace en cargo del mantenimiento o sea si tiene una avería de esas características pues bueno habrá que ver como articulamos todo esto como que salida le damos a la barredora vieja y como hacemos la nueva contratación para la barredora nueva se ha revisado el libro de mantenimiento la barredora de que todo esté de acuerdo o sea de que la avería no sea achacable a la empresa por un mal uso porque claro entonces habrá que mirarlo porque al final en tanto teníamos una barredora y en tanto nos quedamos sin ella por supuesto es mucho dinero esas cosas habrá que acotejarlas antes intentaremos por menos a ver a otra el Carly Bifi ya es hora de preguntar a ver qué pasa con eso la gente no lo entiende ¿qué Carly Bifi? ¿qué trabajo? en general o sea es que hay pinturas parece que no sé que se ha dado un bote de pintura alguno ya ha pintado acelerar las calles no sé es un poco la impresión así genérica que da la única me imagino que habrá un criterio de hecho que habrá a ver quién ha tomado esa decisión de hecho en base a qué de hecho incluso vosotros dijisteis que Carly Bifi estaba bien que estaba bien señalizado no hemos dicho eso nunca nunca sí 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 tú eres excelente hay nadie que Carly Bifi también salvo dije que estaba había zonas sin señalizar que son zonas peligrosas yo lo he dicho en ningún momento que estaba bien señalizando bueno pues ahora viene que hay zonas sin señalizar y que hay zonas peligrosas bueno si después siguen sin señalizar de pististera que no lo que se había pintado que siguen señalizando no entonces si 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 hay un criterio técnico hay un criterio técnico no hay un criterio técnico por la técnica municipal vamos a ver y se va corrigiendo y se va corrigiendo el carril bici conforme se va viendo que por qué zonas se puede pasar por qué zonas no ha tenido efecto el carril bici pues aquí se criticó en su día el carril bici que sube por calle esa placa y que se pusimos la acera pues estamos viendo que no tiene ningún tipo de efecto está mal situado ese carril bici habrá que darle otra salida en otro sitio con respecto al carril bici que hay donde las piscinas que se han puesto en medio de la calzada es una práctica habitual en muchas localidades en España en España y en Europa el ciclo carril o la ciclo calle lo podéis consultar en internet ahí en infinidad pero no está señalizado como ciclo calle ahí la señalización realmente está mal puesta o sea hay un carril bici que va por la acera o sea por la acera por la calzada eso es un carril bici o es una ciclo calle la ciclo calle se señaliza de otra manera o sea no lo habéis consultado o sea o la arquitecta municipal o quien haya sido o sea no ha tenido criterios técnicos pero vamos a ver está terminado el carril ah pues entonces habrá que poner alguna señalización de desprovisional no más es que lo vamos a terminar vamos a ver hay que pintar las líneas discontinuas los ciclocarriles y las ciclocalles tienen una señalización específica que se pondrá la señalización de 30 km hora entendemos que no hay que ponerla porque ya está el pueblo limitado a 30 km por hora tienen unas unas flechas muy características de las ciclocalles o ciclocarriles hay ciclocalles que están delimitados el carril bici por medio otros no están en la ciclocalle delimitado el carril ya damos tiempo que ya limitaremos lo mejor posible que nos equivocaremos seguro pero los ciclocarriles de las ciclocalles están instalados en muchas localidades en España y en Europa es más es más señor alcalde si acaso puede salir de algo Pamplona y de hecho muchas ciudades tienen ya la orden de bajar el carril bici de las aceras a la calle a la cartera para que sean común con los automóviles tal y como se indica aquí en este en esto que es una ciclocaller no, eso es un ciclocarril un ciclocarril donde está apuntado los 30 km por hora porque efectivamente tienen prioridad siempre las bicicletas cuando el carril está pintado por la cartera es decir que es común con los coches tienen prioridad las bicicletas se pinta también lo que es la bici una bici que se pinta y se pinta también la flecha en la dirección y se trata con una señal de prohibido eso es de lógica que si una calle no tiene más que una dirección pues el que venga por la copa a la contraria una de dos o no la ha visto o es que la hace mala leche de todas formas esto está aquí y se está haciendo por lo tanto todas las todas cosa que ya hizo el señor Valduz hace muchos años en Pamplona que lo puso además todo de rojo por la carretera en la avenida Pío 12 ahora en Pamplona es un desastre porque como pase la bici tú no pasas entonces eso se ha eliminado y se va a eliminar tienen que ser común con las carreteras a lo que a lo que vamos las ciclocalles y los ciclocarriles tienen dos o sea se ponen por dos cuestiones fundamentales uno la falta de espacio para poner un carril de bici diferenciado a la calzada y dos cuando no hay posibilidades económicas por parte de las entidades públicas de hacer una obra civil para generar un carril bici específico pero en este caso es que no hay un sitio no hay un espacio suficiente entonces por eso se decidió poner un ciclo una ciclocalle como dice hay nada que hace cinco años no teníamos un metro de carril bici en este vuelo y ahora tenemos X pues bueno vamos evolucionando poco a poco intentaremos hacer las cosas lo mejor posible y donde podamos tener un carril diferenciado tendremos un carril diferenciado y donde no pues tendremos que compartir el espacio a través de una ciclocalle y un ciclocarril entre los vehículos y las bicicletas y siempre hay que poner siempre cuando sean comunes y siempre hay que poner raya discontinua porque si hay raya continua nadie nadie la puede pisar una raya continua entonces hay que poner discontinua para estos carriles bici o como sea el nombre técnico nos falta una ordenanza que regule su uso que no tenemos creo por lo cual igual tenemos siempre para hacer las cosas primero aclarar donde queremos o sea o que criterios van a seguir donde se va a marcar donde haya una participación de los vecinos para que nadie se encuentre delante de su casa unas rayas y aparte primero tendremos que aprobar la normativa que regula eso si ahora alguien se planta con la bici en ese nudo que habéis pintado por el medio y viene un bolso y dice yo no me aparto ¿quién tiene preferencia? tú llegas con el coche a la piscina o sea perdón a la puerta de la piscina y de repente te juntas con un carril bici pintado en medio porque no hay nada que te indique que es otra cosa distinta y los vehículos no puede pasar por encima con el carril bici si señor ¿qué haces? ¿te puedes pasar dos ruedas? vuelven en pasas vuelvo a repetir ¿puedes pisar una lina continua? ¿puedes ir por encima de la lina bici con la bici? no, tiene que ser tiene que ser discontinua ya lo he dicho ¿te he pintado ahora? pero ya se ha avisado de que eso está mal ¿se ha avisado a quién? vamos a ver hay una orden de antes de ayer de que se pinte discontinua y lo di yo antes de pintarlo vuelvo a repetir hace cinco años en este pueblo no había un metro de carril bici estamos intentando hacer las cosas intentamos hacer las cosas pero es que igual en este pueblo no era necesario tener carril bici sino hacer otra serie de iniciativas que igual serían mucho más interesantes pues todavía estoy por escucharte yo llevo cinco años de concejal ¿algunas nos han dado la oportunidad a los concejales que estábamos en la posición de hablar sobre el carril bici? ¿en algún momento? ¿en algún momento se os ha dicho que no podéis hablar en este ayuntamiento de nada? ¡claro! es que... hombre, Carlos que nos encontremos cada mañana a Mara de Pintada en el que va yo es primera vez que yo voy a hablar de una... ciclo de calle primera vez cantidad de gente como yo no tiene ni puñetera idea de lo que es eso y plantarle a un hombre de 60 años que va con el coche por ahí que se plante una bici y no sabe ni qué tiene que hacer no informáis hacéis las cosas porque sí aquí no se aprueba nada vais haciendo y por lo menos informáis que se sepa lo que hay no es una mamá que aparezca ese carril y reciba yo un montón de whatsapp a ver qué es eso y qué es todo y qué tal y qué cual claro o me paren en la calle salimos aquí a una reunión pues no, no sepan no sepan ni qué está pintado un concejal que no sepan ni qué está pintado que me manden una foto es que no informáis que se ve un poco más esto ¿qué te dice a ti que no informáis? yo no me acabas de oír si no no me acabas de oír que yo lo entiendo que yo me he enterado que yo me he enterado que en la próxima revista no haya información sobre el carril que yo me he enterado por la gente que hay un carril pero el carril de bicis pintados hace ocho meses y todavía no habéis informado quién tiene preferencias sobre la acera pero el carril está pintado ¿qué estamos esperando? a que alguien salga de una casa y se lo lleve en puesto una bici o que haya un tema borgo con una bici y un coche y es donde nos tiremos de los pelos de la caeta pues habrá que regular y explicarle a la gente si se va a hacer eso cómo funciona no hacerlo igual igual el número ¿quién te ha dicho que es el siguiente número de la revista? tampoco nadie me ha informado de que vaya a salir claro, no me ha dicho que no vaya a salir pero nadie dice que no vaya a salir ese es el problema falta de información aparte de la cuestión legal de que yo entiendo que no hay nada que esté regulando el uso de esas rayas que habéis puesto en el suelo yo vuelvo a repetir que hace 5 años en este foro no había un metro de carril de bicis y ahora hay un montón de rayas pintadas por el suelo pero el carril dijo ninguno no, eso dices tú se hizo en la carretera lo demás no son carriles de momento no hay ninguno más que el que se aprobó en la obra de la carretera eso es no, lo firmo dime qué tal hay más víctimas la primera fase de los chales que se hicieron en este pueblo la urbanización de Altos de Alcoyen si algo se modificó la urbanización fue precisamente la solicitud de vecinos de este pueblo para poner un carril en la urbanización de Altos de Alcoyen por ejemplo el de la brega que está pintado el de la brega de la calle de la acera del centro cívico eso es un carril bici originariamente propuesto por vecinos de este pueblo pues ya ha costado tiempo marcarlo ahora solo hay que señalizar los luces para que a la vicio le lleven puesto con el coche hay que poner hay que poner ahí una señal hace dos o tres meses que lo prevení para ir aquí y sigue sin señal y si tuviésemos 57 empleados pues te daríamos muchas más cosas pero ya no se tiene la cárcel cada vez que proponemos contratar a la gente votáis que no pues vamos a contratar más gente si hace falta el 57 trabajadores yo estoy de acuerdo a contratar a 100 personas lo que pasa es que de algún otro sitio tendremos que dejar de hacer cosas bien pues dime de dónde tengo que dejar de hacer cosas pero no te pagamos con los vecinos aquí para que gestiones pues tendrás que saber gestionar y aquí también como dejar para que propongas cosas ¿eh? sobre la realización esta misma semana presenta este grupo municipal dos propuestas y sobre el carril bici ¿eh? ¿y sobre el carril bici? sobre el carril bici estamos poniendo penas porque no sabéis si hay que hacer las competencias y que es que hagamos salgas pero lo de Dios no has dicho que si tuviésemos 57 personas más ya lo hemos hecho unas contrataciones para hacer contrataciones que no sea empleo basura para los jóvenes y que aprobáis empleo basura pues bueno pues la llega yo la tengo bien tranquila pero ¿qué hemos aprobado? ¿la habéis aprobado? sí cuatro puestos de subalternos que probablemente bueno bueno porque nos pueden aceptar por su nivel de lo que posiblemente les queréis mandar pues bueno ya veremos ¿qué pasa? ¿habéis hecho una propuesta de pasar? nosotros habíamos hecho la propuesta de 75 por ejemplo al 100 hemos aprobado al 100 ¿qué quieres? el JVLC bueno al final al final que acabamos consumando un montón de cosas y si te siguen si parece bien lo que es el consenso que estamos hablando del carril dici y lo del carril dici no sabe nadie que está pasando todo el carril dici desde hace meses o sea que ya la pesada ni pregunta nada más nada más es cierto que la gente no sabe o sea que van a continuar a preguntar nada más ¿qué pasa? ¿sabes de lado de la acera? el primero de hoy no se ha dado ganando el contrato no está se ha puesto mal o no antes de levantar la sesión si me podéis decir más que nada para futuras contrataciones no es que tenga un interés especial de saber cuándo vais de vacaciones pero para posibles contrataciones para posibles convocatorias pero no se preocupa de cada portal de transparencia acceso a información pública o a un movimiento que hay que ir llenándolo ya tenéis el tema de vuestros datos y vuestros perfiles tenéis que decidir que lo que quiere es que aparezca sobre vosotros si queréis fotografía no fotografía los nombres ya pedidos supongo que sí cargo no hay problema fecha de nacimiento si tenéis problemas formación experiencia profesional trayectoria política y correo eso es lo que se suele poner no es necesario ni poner todo ni nada os digo ¿quién es todo eso de cada uno? si lo tienes ahí es obligatorio vamos a ver en el portal de contratación es obligatorio poner unos datos de quién es la corporación ahí eso es lo que te dicen puedes llegar hasta el máximo que puede ser poner una foto poner un vídeo familiar tuyo o lo que sea pero no puedes poner solo tu nombre y tu profesión y punto entonces entre lo máximo y lo mínimo tenéis que decir que sea más o menos uniforme tenéis aquí hemos estado haciéndoos ejemplos de otros ayuntamientos de cómo lo hacen otros ayuntamientos Tudela por ejemplo podéis poner lo que queráis pero tenéis que decirlo yo al máximo leo hasta faltaría de hijos sin fotos entre entre la persona que la administrativa que lleva un poco a la página o sea el portal de contratación y lo habíamos hecho una propuesta entonces os paso esto si decís fotografía sí o no si decís que sí tenéis que traerla claro no les ha pedido lo ponéis cargo municipal aquí tenéis los datos lo vais pasando si queréis completar lo que se os pasa con más datos pues lo completáis con lo que os parezca tenemos que dejarnos ya hoy no lo dejáis aquí en el ayuntamiento cuando podáis o cuando podáis vale ¿alguna cosita más? se levanta la sesión